Gutiérrez Capital y Alejandro Bagüena vienen hoy para hablar sobre los secretos que esconden la realidad virtual y el metaverso. Meta de Mark Zuckerberg. Un directo súper interesante que no te puedes perder. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al programa número 75. Dios mío, cómo van sumando, cómo van sumando ese contador. Te cuento que estamos envejeciendo aquí. Mira, Raúl tenía pelo cuando empezamos y mírale ahora la foto que tienes. Ya me queda la barba, ¿eh? Se ha quedado pelirrojo. Se ha quedado pelirrojo. Bueno, tengo muy buenas noticias improvisadas, ¿vale? Ya sabéis que siempre comento el tiempo. Me gusta empezar diciendo, joder, qué buen día hace, cuándo hace buen día. Y hoy ha hecho una mañana que me he ido con mi novia, me he dado un paseo y ha sido, bueno, espectacular, un solazo, los pájaros cantando, ahí gordas inglesas tomando el sol. Y hace media hora ha empezado. Una tormenta, pero una tormenta que, vamos, ha bajado la temperatura a 10 grados y ha empezado a caer, o sea, lluvia torrencial, pero con, ¿cómo se llama, coño? Con granizo. Aquí la hemos tenido por la mañana, ¿eh? En Galicia ha caído el diluvio esta mañana. Acaba de empezar esto. Entonces, no te preocupes, Raúl, que las temperaturas en Inglaterra acaban de bajar 10 grados por toda la semana. A ver, gente del poble, de momento, ¿cómo de grave es la situación cuando hago una llamada con el Wayne? Y él está fuera de casa y lo primero le digo, uf, se nota ahí que está el día gris, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo de mal estamos? Todo esto de verdad ha pasado, no me lo estoy metiendo. Es verdad, es verdad, esta mañana. Pero luego ha despejado y hacía un solano, una solana estupenda. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vienen luego invitados en un ratito. Súper interesante. Vamos a hablar de Facebook, Meta, que es una empresa que ahora mismo está en una situación curiosa. Hablaremos de ella. Ahora empezaré con la actualidad como siempre, pero antes de empezar con la actualidad hay que hacer el housekeeping, hay que hacer un poco de limpieza. Entonces, recordaros que hoy es el último día para comprar las entradas para el evento de Momentum. Si no pudisteis asistir, fila cero, ¿vale? Tenéis el link en la descripción. Hoy es el último día, ¿ok? Ya van a estar disponibles los vídeos hasta el final de mes, pero no vais a poder comprar más las entradas. Eso es lo primero. Paquer me pregunta si llevo los pantalones. Sí, incluso una chaquetilla, que de verdad, que ha bajado la temperatura. Paquer, yo estoy decepcionado. O sea, hace días que estoy en un programa del buen desnudo y no llega. Es así, Paquer. Ay, Dios mío. Bastante tengo, que cada vez que voy al gimnasio me sueltan silbidos por la calle, no en un barrio complicado. Venga, hombre, por favor, que este es un programa serio, ¿vale? Hemos venido a hablar de inversión, hemos venido arruinados de casa, pero es importante mantener las formas. Bueno, hemos hablado ya de que es el último día para recibir las entradas del evento de Momentum. Lo siguiente que hay que hablar es que si no estáis suscritos a este canal, deberíais hacerlo, porque estamos aquí todos los domingos y además hacemos cosas muy chulis entre semana. Últimamente nos hemos centrado en el, niño, una de Momentum, que son estos programitas cortos de 15 minutos que hacemos para hablar de la actualidad. Si te suscribes, los vas a tener en tu YouTube, así que suscríbete, suscríbete. Tú que nos escuchas, suscríbete. Y nada, Ciprés, cuando quieras, vamos allá. Te pongo el título a la actualidad. Pon mi pantalla y avísame. Pongo tu pantalla. Ahora mismo, así en grandote. Perfecto. Ahí te va, ¿eh? Dale, dale. November Mooning. Más vale, tienes en mano que Cals caros. Qué bonitos Cals, ¿eh? Tú y yo lo sabemos. November Mooning. A ver. Bueno, cuéntanos. Un poco de optimismo, ¿eh? Hacía ilusión, ¿sabes? En plan, vamos a poner hoy, esta semana, como hay motivos, vamos a poner aquí un título ilusionante para el poble. November Mooning y lo de los Cals caros luego lo hablamos. A ver, ojo que hoy estoy aquí con el PowerPoint, ¿eh? Puedo, mira, puedo pintar, rejear. Voy a pintar aquí. Mira. Pa-ker. ¿Ves? Al loro. Entonces, vamos a ver. Pero que has pintado un pa-ker en el pinta y coslea. Un pa-ker ahí. A ver, bueno. Esto es que va a haber un Mooning con empa-ker. Puede ser, puede ser. Un Mooning con empa-ker, sea tonto. A ver, puede ser, puede ser. Mira, primer punto. La verdad que el SP se ha comportado bastante bien. Dijimos que estaría tirando a plano, ha subido algo, pero tampoco ha sido una gran cosa. La verdad que ha sido una semana con una tendencia más bien altista, sobre todo por el viernes, ¿eh? Fijaos el velote, Raúl. Velote el viernes, ¿eh? Lo es. A cierre, ¿eh? Tremendo velote. Velote a cierre, ¿eh? Muy importante. Entonces. Y el cifre es como loco esa tarde, ¿eh? Como loco, ¿eh? Ay, sí, 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 sí. El cifre es más puli que he visto en mi vida esta tarde, ¿eh? Sí, porque se está gestando algo que puede ser importante. Los pajaritos le cantaron al oído. Sí. November Mooning, ¿no? November Mooning me cantaba a los pajaritos, sí. Esa es la primera canción del disco de Momentum. November Mooning. Pues sí. El remix de November Rain cantado por Ciprés. Lo mejor, mejor no, tío. Que Axl Rose, cuidado, que se me va un poco mal imitarle. A ver, la cosa es, esperábamos una semana bastante plana y si hubiese acabado el jueves, la verdad es que hubiese quedado casi igual que estaba al cierre del viernes pasado. Lo que pasa es que tuvimos este velote que dejó una semana bastante positiva, unos 200 puntos por encima de donde estábamos la semana pasada. Pero bueno, bastante en línea de lo que se esperaba. ¿Qué pasa ahora? Tal y como estamos en este punto, realmente no ha pasado nada. Es decir, aunque acabamos viendo, seguimos estando dentro de esta zona de aquí, que es esta algarabía, este moverse para no hacer nada, porque la verdad es que se ha movido mucho, ¿eh? La volatilidad, puedes ver que las velas siguen siendo muy... El chat está muy alterado en el chat, ¿eh? Sí, sí. ¿El chat está alterado? Sí, sí. Dice Juanma, por ejemplo, ¿Ciprés Bullies? ¿Quién eres y qué le has hecho al Ciprés de verdad? A ver, no, no. Yo, yo, en estas fechas... Manu Rujano dice, Ciprés, ese velote es por el efecto del cierre de puts, que era vencimiento mensual. No te emociones tan rápido. Carita sonriente. Es una de estas caritas sonrientes que van como con una daga por debajo, ¿sabes? No, no, pero a ver. O sea, cuando Manu Rujano dice algo de opciones... Uuuh, dice MG Moven. Juan, estás de buen humor porque todavía no te has enterado que dos activistas al menos acaban de lanzar puré de patatas a un moned. Uf, no será verdad eso, ¿eh? Lo voy a googlear. Espero que sea patata ecológica. A ver, venga, vamos a seguir. Tiene toda razón Manu, ¿vale? Me cago en la putación ahora. Un moned. Un moned. Bueno. Joder, qué forma hay de tocarle los huevos al Wayne para empezar el programa ahora, ¿eh? ¿Por qué le hacéis esto, hombre? Que sabéis que soy sensible, joder. Este velote, como dice Manu, es en muy buena parte por eso. Un cierre de puts importante. Lo que pasa es que por un tema de estacionalidad, por tema de que los grandes fondos de inversión cierran su libro anual, lo cierran ahora, esta semana. Y han estado vendiendo durante los últimos días muchísimo. Son buena parte de todas las ventas que se han estado produciendo aquí han sido estos grandes fondos que por un motivo u otro pues tienen que cerrar posición. En fin, cosas internas. La cuestión es que aquí se está gestando un movimiento que puede ser bastante alcista, ¿vale? Tal y como dice Manu, realmente tal y como estamos ahora nada impide que la semana pues acabe siendo una cosa así. ¿Vale? Porque realmente el momento donde se va a dar unos condicionantes muy positivos para la bolsa y hablo de la bolsa a nivel interno, ¿vale? O sea, si hay una guerra nuclear ahí ya el índice se irá a tomar por el culo o lo que haga falta. o si quiebra el Credit Suisse el martes pues evidentemente todo lo que es la estructura normal del movimiento de la bolsa ahí se pierde, ¿no? Pero si tenemos una semana con sus altibajos normales y Putin liándola por aquí y el otro dando pruebas para allá pero sin nada excesivamente terrible pues lo más probable es o bien... Salvando cisnes negros es lo que intentas decir. Bueno, a ver es que hemos llegado a un punto o sea cosas que pasan ahora regularmente en un 2018 era un cisne negro que te tumbaba la bolsa un 10% ¿vale? Sí, sí, sí Estamos comiendo los cisnes negros ya en plan venga, paso de ti pero estamos curtidísimos a nivel cisnes negros pero bueno hay cisnes y cisnes ¿vale? Entonces Eso me decía mi madre Claro Entonces ¿qué pasa? El lunes es muy importante el lunes si el lunes el SP arranca con fuerza y rompiese esto así ahí sí que tendríamos una confirmación muy importante y se podría iniciar el november mooning si no si mariconea y tal pues se puede quedar atrapado por esta zona de aquí ¿vale? Durante esta semana al menos pero en todo caso hombre yo en este momento la tesis bajista para la próxima semana en las próximas tres semanas yo creo que la podemos dejar un poco de lado ¿vale? la sensación que me da en estos momentos ¿vale? En principio somos alcistas y lo que sí que está bastante claro y es lo que han dicho los de Goldman Sachs es que en este punto de aquí en torno a los 4.000 del SP o sea ahí ahí los que seáis conservadores es un punto para decir mira estas acciones que las tengo así un poco dudosas y tal venga al carré y si eres más especuletis pues ahí se puede pensar en en tomar posiciones cortas cuando cuando los indicadores empiecen a señalar que se está girando ¿no? El punto este del 4.000 va a ser un freno que creo que va a ser muy difícil de romper al menos así de primeras ¿vale? Bueno entonces voy a voy a cambiar ahora ¿eh? Pointer cambio de color me pongo Bueno, bueno, bueno se está viniendo arriba porque tiene portátil y situación nueva No hagas eso Habéis visto que tiene una conexión meridiana y ahora está está viniendo hacia arriba Aquí con un gigambidiestro ¿sabes? Tremendo esto A ver Ah, sí, güey te acuerdas lo que te dije de la línea clavicular del bono ¿eh? ¿te acuerdas? A ver lo que me hace gracia es el nombre Ah, ya ya lo sé que te hace gracia ¿vale? Pero es que joder ha sido milimétrico o sea estaba montando la figura de hombro cabeza a hombro rompió aquí la línea clavicular y se ha pegado un rally descomunal ¿vale? Por muchos motivos sobre todo es que a nivel técnico esta velita que hizo el viernes es muy típica de agotamiento ¿vale? en un proceso en este caso en un proceso alcista terminar con esta velita el viernes pues da señal de que joder está un poco exhausto el tema ya ¿vale? Fijaos estamos hablando de que está el buen americano a 4.20 con todos los problemas que hay a nivel de de liquidez en el mercado y demás con la gente de la FED diciendo entre semana que bueno que igual habría que ir pensando en dejar de subir tan bruscamente que igual en diciembre ya solo subían un 0.25 un 0.5 Sí pero la inflación sigue Sí de momento sí pero el tema es que se está generando una narrativa junto con unos resultados de las empresas que no están siendo excesivamente malos aún que puede permitir montar un poco la peliculilla de que vamos bien ¿sabes? de que ahora la FED ya empieza a aflojar y la recesión aún no está digamos contrastada y se puede montar en un momento que a Biden le va muy bien y en un momento en el que todos los años la bolsa va muy bien y en un momento en el que hay muchos condicionantes como lo que hemos dicho de los fondos de inversión que ahora abrirán los libros del año nuevo en noviembre y demás hay toda una situación que facilita Para el November Mooning correcto lo que intentas decir claro es que esto no quiere decir que es una situación permanente o sea no hemos salido de peligro es un pequeño va y ven no 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 esto yo lo veo como una oportunidad para los que son operan más activamente pues igual pueden ¿sabes? hacer una operación corto plazo liquidar después tal y los que son más conservadores pues en cuanto vean que la bolsa recupera y demás pues decir mira yo aquí ¿sabes? reduzco mi exposición y me quedo a la espera porque a ver tenemos una situación macro por delante bastante complicada ¿vale? Bueno pero el sentimiento de mercado a corto plazo tiene ciertos indicadores un poco más positivos lo cual oye mira un poco de oxígeno no viene mal Claro que también es que si te fijas el gráfico te lo está diciendo o sea aquí tuvo esta gran bajada ahora empieza a tener problemas para seguir bajando más hay mucha posición corta este cierre del viernes como dice Manu pues lo certifica y hay mucho dinero bueno lo veremos ahí tengo unas cuantas cosas a nivel de mercado pero eso que hace pensar que se puede dar esto ¿vale? luego ya sabéis que la bolsa es como es este es el gráfico que me parece súper interesante en este gráfico tenemos por un lado el nivel de los intereses en la compra de caros que están muy caros o sea se han comprado muchísimos calls y también el nivel de long short que está bajísimo o sea hay un posicionamiento corto muy grande entre los inversores ¿vale? entonces ¿qué pasa? se están cubriendo las posiciones cortas con calls por eso decía que más vale acciones que calls porque los calls están muy caros porque hay mucha gente cubriéndose y por eso he visto un artículo de la mesa de trading de Goldman que decía que el el pain trade es alcista en esos momentos es decir lo que haría crearía el trade que está sufriendo ahora que causa que causa dolor ok digamos que la bolsa siempre va a hacer daño ¿sabes? por decirlo de una manera entonces como qué bonito hobby hemos elegido sí él siempre se mueve para causar daño y como hay mucho posicionamiento corto un movimiento al alza de la bolsa causaría mucho dolor vale entonces los gestores se han estado cubriendo con calls lo cual a mí lo que me hace pensar es que lo que más doloroso sería sería que tuviésemos unos días tranquilos o con poca volatilidad que hiciese bajar el precio de las opciones y y que encima consumiese algo de tiempo para estrujar esos calls y que los suelten y cuando los suelten entonces empezará el November Mooning ¿sabes? entonces que igual se produce un delay de unos días antes de empezar el movimiento alza justamente para castigar a todas estas opciones que se han comprado que sí que son coberturas lo que tú quieras pero al final cuando ves que una parte del capital se te evapora pues te causa malestar ¿vale? yo creo que esa es una hipótesis bastante plausible de lo que puede pasar y que sigamos igual esta semana mariconeando entre el 3.800 y el 3.500 y cuando este nivel de calls se reduzca un poco así ahí podría empezar un movimiento alza de la bolsa porque realmente el nivel de cortos es muy grande ¿vale? entonces esto debería impulsarnos al alza ¿vale? los mercados oscuros de que no le gustan a Raúl pues sin entregar una visión muy clara tampoco han entregado una visión muy negativa hubo un día aquí un poco de pánico pero en general pues se han estado moviendo por niveles razonablemente altos normales altos digamos ¿vale? y la volatilidad el HEX la volatilidad explícita pues está intentando recuperar un poco reducirse un poco la volatilidad ¿no? bueno sería muy importante que esto siguiera subiendo joder que se tranquilizara el mercado ayudaría muchísimo lo dice Parker pero es que es verdad es que las próximas semanas hay muchas presentaciones de resultados ¿eh? que no van a van a afectar seguro al mercado claro la idea sería que sean mejor de lo esperado o que no sean ¿sabes? que no sorprendan para mal y eso la bolsa se lo tomaría en plan bueno pues no estamos tan mal ¿sabes? igual aquí nos hemos pasado de listos esperando aquí el fin del mundo y eso con toda una serie me recuerda el chiste Ciprés de el suicida que se tira de un edificio ¿no? de un rascacielos de 50 pisos y cuando va por el piso 40 dice todavía voy bien cuando va por el piso 30 dice todavía voy bien claro sí bueno pues sí te lo compro te lo compro por ahora vamos bien luego ya cuando llegues al piso 0 te lo compro ¿vale? es posible que como estos resultados son generados en el trimestre anterior no sean especialmente malos no se produzca aún una bajada muy exagerada en los beneficios y junto con todo pues el mercado lo utilice para desahogarse un poco y relajar y castigar a esas posiciones cortas ¿vale? de momento ya te digo los mercados oscuros pues sin dar una visión muy clara de la situación tampoco están marcando un pesimismo extremo hubo un par de un día aquí bastante con bastante miedo pero en general no es así ¿vale? bien entonces mira lo que decíamos de la economía real la economía real este es el índice manheim de coches usados que mira la variación del precio year on year y como podéis ver pues se está desplomando el precio de los coches usados en relación al año anterior ¿vale? esto es muy deflacionario si esto puede ser porque está empezando a reducirse la lista de espera en los concesionarios porque el problema que tenían es que te daban nueve meses de espera un año de espera para comprar un coche por las piezas por los chips por China por todo esto es ¿se está reduciendo la lista de espera o simplemente la gente no está comprando coches por la razón que sea? yo diría que no están comprando muchos coches más que nada porque hubo también un gran nivel de compra de coches porque claro en este punto de aquí en 2020 se disparó el nivel de ahorro y si tú te ves cuando cuando se ahorraba dinero cuando los cheques los Biden Bucks claro claro si tú ves con los es que lo de los Biden Bucks fue muy fuerte claro yo hasta empezó Trump empezó Trump y luego Biden lo continuó pero al final le acabó entregando más Biden que Trump yo hasta que no hablé con Mr. Timbits no me di cuenta del nivel de de pasta que han inyectado a la gente una familia con dos hijos en Canadá le entré en 5.000 dólares mensuales es que tío no sé es muy bestia es más Canadá es una cosa Estados Unidos es otra ya ya pero 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 oye es Canadá son primos hermanos total es mucho dinero entonces la gente se ve con mucha pasta con muchos ahorros y no había como dice Wayne las listas de espera estaban todas bloqueadas por el tema de los problemas con el tráfico marítimo y demás y bueno pues hubo un gran nivel de compras y ahora este nivel está bajando mucho pero lo importante de esto es que esto es muy deflacionario es decir esto va a impactar a la baja en la inflación y esto puede ser que en los próximos días cuando vayan saliendo datos pues claro si empieza a salir la inflación que pasa del 8,2 al 7,9 ya venga petardos ya la gente se puede venir arriba al final no se trata de que sea realmente algo super positivo para la economía se trata de que para que se dé un movimiento al alza pues el mercado tiene que poder construirse un cuento para justificarlo ¿sabes? entonces si hay señales que pueden ir justificando un poco ese cuento para decir oye venga un pequeño rally aquí un 15% para arriba pues hay que estar atentos ¿vale? y esto sería un dato si la inflación empieza a dar señales de de aminorar el mercado se va a tomar muy bien ¿vale? entonces aquí tenemos digamos el problema al que nos vamos a enfrentar yo creo que no tanto este trimestre como el el Q4 y el Q1 de 2023 es decir aquí podemos ver un gráfico que nos pone el Standard & Poor's por un lado y por otro lado la previsión a futuro de beneficios por acción year on year ¿vale? la variación respecto al año anterior entonces lo que está pasando es que si bien en 2020 2021 se produjo una fuerte subida a raíz de que se disparó la demanda en muchísimos aspectos y se vendieron se vendió muchísimo bueno ahora lo que está pasando es todo lo contrario o sea las previsiones de aumento de mejora de resultados están empeorando muy drásticamente y bueno ya hay datos del SP por debajo que han tenido un crecimiento negativo con crecimiento negativo respecto al mes anterior ya llevamos honesto dos meses seguidos con bajadas respecto al mes anterior bueno pues esto es algo que el mercado va a tener que descontar en un momento u otro por fuerza lo hará y cuando eso suceda pues será cuando construyamos la narrativa para justificar una bajada de las buenas ¿sabes? bueno la inflación al final no baja tan rápido y lo que sí que está bajando muy rápido son los beneficios de las empresas y con ello los dividendos y con ello ¡ah! ¡socorro! ¿vale? entiendo que este es el término financiero correcto científico vamos sí el término socorro ay yo mío ay yo mío pues pues esto es lo que lo que debería lo que sucederá en algún momento al final es muy es muy arbitrario ¿no? cuando se aferran a una cosa o a otra pero bueno esto es algo que está ahí y que realmente no se ha terminado de descontar aún es decir teniendo en cuenta la evolución previsible de los beneficios a medio plazo la bolsa está cara ¿vale? y sobre todo teniendo en cuenta los tipos de interés que deberían estar por encima del 3 incluso del 4% un puñado de meses ¿vale? entonces este punto es el que nos indica cuidado con venirse arriba porque ¿sabes lo que pasa? que cuando estemos cerca del final del November Mooning si se produce pero cuando estemos cerca del final del November en Múnich todo el mundo está súper altista y todo el mundo dirá ya se ha acabado ya se ha arreglado ya no hay tantos problemas exacto dentro de un mes ya se acabó tal ahora viene aquí el rebotazo final y tal esto es el suelo de mercado y no entonces empiezan a aparecer malas noticias entonces mucho cuidado con esto que la macro nos está diciendo por debajo chicos no os vengáis arriba bien el oro un gráfico que me ha llamado mucho la atención me parece muy interesante en el cual se puede ver a través del sentimiento diario con respecto al oro como han ido marcando varios ciclos de fin de de caídas ¿dónde está el ratón? entonces bueno la verdad es que esto voy a cambiar el pointer un color neutro más neutro un violeta que le gusta al güey esto ¿vale? es un doble mínimo cuadraría con una relajación del bono cuadraría con esa relajación del bono con subidas de la bolsa y el oro pues podría empezar oye al menos salirse de esta tendencia a la baja tan fea que lleva pobre ¿vale? al menos salirse de aquí y pensar en que pueda estar ni que sea por aquí quién sabe ¿no? más adelante pero sí que debería ayudar al menos salir de esta formación bajista tan fea que tiene desde hace ya un año o así el oro pobre ha sido bueno claro es que el oro al estar tan penalizado por la fortaleza del dólar pues no le ha quedado otra que sucumbir hay un gráfico en el que se ve la cotización del oro respecto al euro por ejemplo donde no ha bajado se ha mantenido estable respecto al euro lo que ha bajado ha sido debido a a la subida del dólar ¿no? entonces bueno podemos estar ante una zona interesante de compra del metal que es el gran la gran promesa que nunca llega el oro pensamos bueno lo hemos mencionado más de una vez que teniendo en cuenta la inestabilidad económica política que hemos tenido estos años uno pensaría que el oro tendría que haber hecho mucho mejor pero claro con el dólar estando como está claro claro en cuanto el dólar flaquee con estos niveles de inflación y con tanta impresión de dinero y demás debería hacerlo bien pero como siempre el oro es capaz de cualquier cosa o sea cuidado bueno vamos a pasar ahora a un plano ya más más de prensa Alemania se raja y no va a pagar las dos centrales nucleares que tenía pendientes de apagar este año bueno yo utilizaría unas palabras distintas no es ser raja es entre en razón entre en razón sí entre en razón pero ojo pero ojo y lo pone ahí y lo remarcarás ahora supongo solo hasta abril o sea hasta final de marzo de 2023 es nada de momento abril que curiosamente es la fecha que ha puesto el nuevo gobierno inglés para hasta cuándo van a financiar la demanda de energía residencial y van a hacerlo durante dos años pero ahora con el nuevo gobierno han dicho solo hasta abril claro cuando se acabe el frío digamos a ver yo creo que esto es un pensaba pensaba que pondrían las tres no sé por qué yo pensaba que serían porque tienen tres pensaba que iban a hacer en las tres pero a lo mejor en la otra sería un motivo técnico en cualquier caso es una buena noticia hombre sí porque es un poco de sentido común está bien ya tocaba sí un poquito de sentido común también que no sé si la tiene la noticia van a reabrir todas las plantas de carbón que son reabribles en Alemania no hoy tenemos una actualidad un poco reducida porque hemos tenido un montón de hemos tenido aquí una maratón de trabajo de momentum esto te daban un short de estos que te gustan Alemania se pasa al eco-coal eco-coal usted que lo dijo al área saudí que lo que se venía era la revolución energética al carbón lo dijo al área saudí no es un cualquiera así que bueno es normal es que no les queda no les queda otra alternativa al final hay que sobrevivir a este invierno y habrá que a ver dentro de lo que cabe hay que decir que entre la rebaja energética que esperan conseguir reenchufando las plantas de carbón manteniendo las centrales nucleares y tal van a pasar frío porque yo dudo que el sistema de calefacción lo que van a tener que relacionar bastante pero bueno al menos espero que se pueda evitar una crisis social tiene pinta de que se va a evitar porque no está haciendo mucho frío y no tiene pinta que va a ser el invierno más frío de la década pero ya pensate que ya estamos al nivel de estar rezándole a los dioses para que nos den es al nivel al que nos han llevado los burócratas ya 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 sé que tú no tienes la culpa claro este año has tirado el dado y ha salido invierno invierno menos frío que la media a ver el año que viene lo que sale este comentario me ha gustado dice solo Mark ya lo dijeron en aquel programa de TV en abril cerral las centrales a ver yo lo pongo en duda que las cierren esto es la típica cosa que dices para que los fanáticos ecologistas no se te echen al cuello pero después en abril nadie se acuerda sabes en plan bueno vamos déjalas funcionando un rato más fritz no pasa nada veremos te recuerdo que la gente que está tirando patatas a monets dicen que el problema que todo esto viene causado por las energías fósiles no por falta de entonces van a seguir haciendo esa subnormalidad y van a seguir teniendo la presión política pero la nuclear no es fósil es mineral no 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 en Alemania son completamente antinucleares de hecho el partido que está en coalición los verdes se fundaron por ser un partido antinuclear que luego se han subido al carro las renovables y demás pero la idea básica la premisa básica de la organización de ese partido es no a la nuclear y están en el gobierno y escúchame otra cosa te voy a decir en el vídeo que grabamos sobre el congreso del partido comunista chino con Aleix que por cierto menudo drama no sé si lo habrás puesto si crees lo del drama dramita no no es actualidad un poco reducida vale vale me ha gustado un comentario de Javier Blas diciendo que bueno mejor mejor eso que caerte en un hospital del quinto piso pero que se la han llevado al menos se la han tirado por la ventana volviendo al tema que nos decía Aleix que en China se considera la energía nuclear renovable claro bueno renovable o sea renovable en plan que puedes puedes utilizarla para hacer bombas atómicas el residuo pero estoy bebiendo pepsi no coca cola y casi lo tiro todo renovables 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 para eso para hacer pepinos nucleares porque luego te queda ahí la podredumbre pero bueno si lo que nace no evite CO2 que la Greta ha dado su bendición ha dado sus bendiciones y entonces el gobierno alemán ha dicho si Greta nos da permiso las dejamos trabajar durante los meses de invierno ahí está recuerdo en la charla del uranio que hubo en el evento Antonio y Rodrigo estuvieron comentando que todos los residuos nucleares a ver si lo cito bien lanzarme heces por los comentarios si no es así que todos los residuos nucleares de todo el mundo cabían en una habitación si los juntabas todos en el mismo sitio una habitación grande una habitación grande sí pero me refiero que no en mi cuchitril aquí no cabe o sea tiene que ser en plan la casa de Raúl o algo así pero quiero decir que sabes que no es una cosa apocalíptica hombre renovables no son pero con gestión de los residuos ahí tienes para porque a lo mejor ellos dicen renovables en cuanto a que no se acaban combustibles fósiles el problema que te dicen siempre es hay reservas para 60 años hay reservas para X años bueno dicen renovables porque les sale de ah no perdón mira todos los residuos nucleares de España claro eso tiene más sentido de España sí bueno pues bien pero que no los traigan a mi casa eso aunque quepan aquí no los quiero porque teniendo Extremadura ¿por qué vamos a llevarlos a Galicia? ya bueno sí había lucha para conseguir de esto pero bueno al final no sé cómo quedó eso creo que los estamos mandando a Suecia o algo así le he escuchado por ahí sí me corrigen los locos todos los de España sí sí por eso he dicho al principio que a ver si lo estaba diciendo bien pero sí hay que seguir la historia de los refranes el buen con sus refranes entonces chavales yo creo que tenemos que rebajar el tier de Europa para inversión o al menos a nivel energético Holanda se sale del Energy Charter Treaty que era un acuerdo que era un acuerdo por el cual las empresas que invertían en energía tenían derecho a demandar a los estados que tomen medidas que perjudiquen que dañen el retorno de sus inversiones ¿vale? que es literalmente lo que han hecho con las windfall taxes entonces ahora se están retirando para entre comillas lo que pasa es que históricamente han usado este bueno han usado lógicamente se han apoyado en este tratado para demandar a fuego a a los países cada vez que regulaban el sector claro y sobre todo lo hacían empresas de hidrocarburos de producción de hidrocarburos porque también son las que se ha ido a castigar en España por ejemplo fueron renovables las que denunciaron al gobierno cuando se quitaron las ayudas que puso Zapatero a la Solar y demás o sea ha habido un pitote importante bueno la cuestión es que lo que está haciendo Europa es decir vamos a hacer lo que nos salga de los huevos y no tendréis derecho a a quejaros es decir no esto es para blindarse de cara al robo que están preparando claro así que pues eso entonces aquí le ponemos tier 7 un tier 7 ¿eh? ala ahí os queda el tier porque esto que hace es asustar a los inversores con razón bueno a ver Japón antes de entrar tenemos ya los invitados de hoy vamos a saludarles saludales como estáis Lucidez Capital y Alejandro Agüena buenas tardes ¿cómo estáis? hola buenas tardes muy buenas tardes si os escucha alto y claro vamos a seguir con la actualidad de Ciprés y después empezamos con vosotros os parece no por favor por favor permitiros interrumpir a Ciprés como hacemos todos que esta es vuestra casa y es nuestro deporte favorito es interrumpirle a mí se me interrumpe pero es en plan bien forma parte forma parte de la actualidad es parte de la gracia yo si hablo mucho rato me empieza a dar miedo en plan estaré conectado me estarán escuchando si no decís nada me preocupo entonces por ahí estamos bien a ver Japón Japón parece que coordinadamente por detrás con la Reserva Federal hizo un ataque contra el dólar ¿vale? digo coordinadamente porque digamos que el jueves por la tarde noche salió gente de la FED diciendo bueno lo que hemos dicho igual hay que pensar en no subir tan a lo bruto los tipos de interés igual en diciembre solo un 0,5 0,25 hay que tenemos que ir con cuidado de no overtagning de sobre sobre estrujar a nivel financiero y a la mañana siguiente el Banco de Japón PIM ¿sabes? PIM se puso a vender dólares y comprar yenes y bueno pues eso tuvo un impacto el yen estaba en la mierda absoluta y pasó a estar en la mierda pero la verdad es que es algo es algo o sea del 1,52 pasó a 1,47 vale es una recuperación sigue estando jodido pero pero se produjo una recuperación que si viene acompañada en los próximos días de una relajación en la rentabilidad del bono americano pues es posible que marque el inicio de una recuperación del yen digamos algo un poco más seria cuadraría y si pasa eso sea artista para la bolsa lo que hemos estado comentando o sea aquí hay toda una situación que está preparada para desarrollarse en una cierta dirección y que de ser así pues los mercados deberían agradecerla vale de todos modos obviamente esto nos deja ser una noticia bastante dramática lo que decíamos de los cisnes negros que ahora cada semana tenemos aquí tres ya nos da igual un ataque brutal contra el dólar desde la tercera economía del mundo que además con unas reservas que puede hacer mucha pupa como bien dices en una época tranquila nos habría parecido un evento mayor y aquí es un martes exacto exactamente aquí es un martes cualquiera pero es algo que teóricamente porque igual han hecho alguna operación secreta que no se sabe pero desde el 98 no se hayan visto obligados a hacer algo así entonces bueno esto va en la línea de lo que hemos comentado tantas veces de que en Japón hay una situación financiera muy muy complicada y muy muy peligrosa que yo os digo la verdad o sea yo el miedo al colapso del mercado de bonos no lo veo gracias a el Banco Central de Inglaterra es decir la reacción del Banco Central de Inglaterra saliendo a rescatar a los fondos de pensiones que estaban ahogados por culpa de la situación de los bonos de salir a comprar para dar liquidez al mercado creo anticipo me gustaría pensar que es lo que da la Fed si en un momento dado realmente se produce una situación de pánico en el mercado de bonos americanos o en el caso de Europa pues tres cuartos de lo mismo del Banco Central Europeo entiendo que esta va a ser la política en plan hacemos un metisaca ¿sabes? se pone nos ponemos tres, cuatro, cinco días a comprar a destajo y damos el mensaje de hasta aquí ¿sabes? bueno yo es lo que con esa boca le hablas a tu madre ¿qué boca? ¿qué dices? un metisaca anda estúpido velo pasa slide eso saludos cordiales vale esto sería un posible cisne negro de los mayores ¿sabes? cisne negro mayor que aquí aquí sí que hay problemas esto sería un rinoceronte blanco si pasa esto ¿no? porque esto lo va a saber venir bueno un unicornio un unicornio bueno leemos el titular los Estados Unidos podrían entrar directamente en Ucrania sin la invocación de la OTAN o sea directamente ellos por su cuenta y riesgo y lo está diciendo David Petrieus que David Petrieus es un general generalísimo pero también es famoso por ser uno de estos hawkeys ¿no? un warmonger una persona que no le gusta que los tanques estén parados cogiendo polvo vamos a decirlo así este fue un jefe muy importante fue un cargo muy importante en la inteligencia americana es un personaje muy relevante pero no es el ministro de defensa americano no no lo es hay que entenderlo también como un aviso a navegantes a ver yo lo que os dije cuando empezó todo este conflicto es que la única forma de que Ucrania no termine siendo absorbida por completo por Rusia es que Estados Unidos despliegue su ejército en alguna parte del territorio ucraniano ¿vale? sobre todo en torno a Kiev ¿no? se ponen ahí dos o tres ejércitos americanos o divisiones un despliegue importante Rusia no porque en plan no que miedo los americanos podemos ganarles en una guerra de tu a tu no lo tendrían mal pero si hay que ir se va pero el tema es que eso podría desencarar una guerra nuclear y claro a los rusos tampoco les interesa que desaparezca Moscú y San Petersburgo igual que a nosotros no nos interesa que desaparezca Berlín o Madrid ¿no? entonces pero claro la cuestión es que bien esto para Ucrania sería positivo pero el riesgo de que se produzca cualquier tipo de altercado que derive en una situación catastrófica aumenta considerablemente entonces aquí hay un peligro grande aquí hay un gran problema porque lo malo de esta situación es que hay dos grandes actores que son Estados Unidos y Rusia y ninguno puede perder ninguno puede perder Rusia porque si pierde a nivel interno va a tener problemas gravísimos y a nivel externo se la van a comer pero Estados Unidos ya ha ganado no 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 Estados Unidos si si permite que un actor menor bueno no es menor pero es de los fuertes edad pero es menor que Estados Unidos le ocupe un trozo de territorio que ellos consideran que no deberían estar ahí es como para el resto de la clase o sea Irán China Afganistán estos países así díscolos el argumento el argumento es el siguiente Raúl si Estados Unidos no puede parar la invasión en Ucrania como van a parar la invasión en Taiwán exacto sí por decir algo sí pero es un ejemplo o otros o si Turquía pues le da por ocupar las islas griegas es decir hay un orden mundial en el cual Estados Unidos es el que a través de su poder financiero militar y demás pues tiene todo el mundo bajo control eso que dicen de unas ciertas reglas si dejan que un un miembro un chaval de la clase de Iscolo se salga del guión está animando a los demás a hacer lo mismo entonces ellos tienen que mostrar que el castigo para Rusia es durísimo para que los demás no se atreven entonces estamos en una situación muy compleja y muy peligrosa en ese sentido porque estas dos potencias se han puesto una u otra entre la espada y la pared y ahora pues no sé cómo van a salir de esto ¿sabes lo que pasa? que tenemos una visión muy segunda guerra mundialista de las guerras las guerras normalmente no terminan con la completa aniquilación del enemigo esto sucede una vez cada mucho y es carísimo carísimo a nivel de todo de gasto económico pero sobre todo en vidas ¿vale? o sea costó el coste que hubo para arrasar a los alemanes pues fue demencial decenas de millones de vidas humanas y bueno casi un continente entero arrasado claro lo normal en las guerras pues es que bueno nos ponemos de acuerdo hay un alto al fuego me quedo este territorio te quedas ahí nos llevamos mal pero bueno dejamos pasar el tiempo y después nos vamos llamando mejor entonces lo malo es que aquí en Ucrania cuesta mucho ver dónde van a poder ponerse de acuerdo y entonces esto es lo que nos tiene que preocupar y por eso hay que estar un poco al tanto de lo que va pasando ahí y a ver si tuviésemos si se baja la virgen y se cama un poco la situación ¿de acuerdo? vamos a seguir esto es la mala noticia de la semana digamos que no se está relajando la situación sino que va a más vale otro alumno díscolo es Raúl lo que pasa cuando te muestras débil Arabia Saudí dicen que está planeando apuntarse a los BRICS vale o sea no le ha bastado con las múltiples patadas en las pelotas que le han mandado a la administración de Biden en las últimas semanas sino que ahora dejan correr el rumor porque no es algo que esté certificado que planean entrar en el bloque de los BRICS al lado de China Brasil Rusia etcétera etcétera bueno esto es lo que lo que decimos hay una parte de este conflicto que es financiera que tiene mucho que ver con la supremacía del dólar y esta supremacía del dólar tiene muchísimo que ver con la familia Saud y que sigan vendiendo su petróleo única y exclusivamente en dólares si pasan a formar parte de los BRICS y empiezan a aceptar yuanes yenes euros o cualquier otra moneda que no sea el dólar eso con el paso de unos meses o un año o algún año hasta ese punto no lo sé pero va a tener un impacto gravísimo para el sistema financiero estadounidense y también a nivel de inflación en Estados Unidos es decir no van a poder sostener el nivel de gasto demencial que tiene hoy en día Estados Unidos que tiene un déficit monstruoso ¿Has visto la página web donde se ve cómo sube la deuda de Estados Unidos en tiempo real? Sí Es angustioso Ojo que la China treba tres cuartos de lo mismo no es solamente Estados Unidos China también se endeuda un ritmo monstruoso en buena parte para debilitar al yuan porque los chinos como exportan y quieren seguir exportando y no quieren que Europa le escoba al mercado no quieren que el yuan se revalorece mucho y en otra parte porque están quemando muchísimo dinero en plan keynesiano montando ciudades enteras que no necesita nadie simplemente para hacer mover la economía muchas veces Entonces aquí hay un hay un problema gordo y Arabia Saudí es que son estas son cosas que hace cinco años te parecerían impensables ¿vale? Pero ahí están entonces bueno vamos a seguir ¡Ay no! Ya se acaba aquí la actualidad Wayne Suena al amigo de Wayne Tiene una forma de acabar tiene pinta de que va a ser Rishi Rishi y Pennymore tantos que van a acabar en el poder No vuelve tío Es un genio Estaría que volviese él hasta luego baby Es un monstruo de la política tío Lo bueno de que volviera Boris lo único bueno porque en fin es que es el que aprobó los Windfall Tuxes Entonces hay diosito que me quede como estoy tiene pinta de que sería la situación en la que entraríamos Vale Rishi Sunak en cambio es muy de subir impuestos de todo Es una cosa que le gusta ¿sabes? Por otro lado hay un dato muy curioso es que Rishi Sunak sería la primera persona que sería no étnicamente británica que entraría en el poder como primer ministro cosa fantástica y otra cosa curiosa es que solo los Tories han puesto primeras ministras mujeres en Inglaterra Entonces es el partido de derechas el que ha puesto inmigrantes y mujeres en el poder Me parece un dato curioso Así que no tiene pinta de que va a ser Rishi no tiene pinta de que vaya a ser Boris el que vaya a entrar en el poder Yo sabes yo creo que no va a ser Boris pero ya por un tema de amor propio dejar de hacer el ridículo del Reino Unido o sea tiene que ser cualquier otro yo creo porque después de 45 días volver a poner a Boris tío sería demasiado a mí mira el orgullo es el pecado favorito del diablo y este desgraciado estaba de vacaciones y ha dicho no no es que puedo ganar y se ha venido corriendo a cerrar tratos desde el Caribe ¿Qué dices? para intentar ser primer ministro otra vez estaba de vacaciones en el Caribe Tremendo Boris bueno antes de empezar si os ha gustado el trabajo que hace el señor Ciprés como cada domingo que es una cosa espectacular que nos mantiene a todos al día golpear ese botón de like con auténtica furia porque le hace mucha ilusión la verdad que sí le tenemos ahí encadenada una silla haciendo la actualidad le damos un par de mantecados de limón de vez en cuando pero no mucho más entonces él vive básicamente de vuestros buenos deseos y los likes así que hacerlo por él hacerlo por él si queréis que haya más que haya más que estás dibujándole unas olitas como de mariposa para un día que viene feliz diciendo que viene el Mooney bueno vamos allá bueno veo una pregunta aquí en el chat interesante dicen de que García que si hemos pensado vender quistos nuestra posición sigue igual exactamente éramos más felices el mes pasado pero sigue igual éramos más felices el mes pasado la posición sigue exactamente igual me veo obligado a responder esta pregunta bueno vamos allá tenemos dos invitados hoy estupendos y vamos a hablar de empresote señor empresote a ver voy a ir quitando la pantalla del señor ciprés vale ya estamos por aquí bueno buenas tardes otra vez veo que no habéis decidido interrumpirles una pena porque ya os digo esta es vuestra casa y es nuestro deporte favorito interrumpir la actualidad cómo estáis a mí me deja alucinado con lo de que Boris estaba de vacaciones en el Caribe a que cuadra una vez te metes en conocerle no te sorprende sí 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 pero que ha vuelto para intentar pues eso estrechar suficientes manos para ganar suficientes apoyos ah pero que ah pero que de verdad lo intentaba el volver bueno en verdad también me lo creo no 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 que 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 ya o sea vamos por ejemplo nuestro Jacobo Rismock que nos cae bien ya dijo que por él que volvía que vuelva que vuelva Boris durísimo eh es así es así pero pero por eso te digo que el pecado favorito del diablo es el orgullo porque este tipo se piensa que es capaz de volver a entrar y aquí no ha pasado nada hombre eso necesita que se vaya bueno a ver cuántos más tienen que caer cuántos más tienen que caer en qué sentido para pues claro cuántos más tienen que caer de de pues sí cuántas manos tiene que estrechar para ser el el primer ministro cuántos tienen que caer contra la lechuga en derrota para que le toque de nuevo a Boris te da con la lechuga va a ser Rishi ya te digo va a ser Rishi Sunak va a ser Rishi Sunak bueno vamos allá tenemos invitados estupendos y vamos a hablar de una pedazo de fang aunque bueno ahora deberíamos llamar mang porque como bien sabemos Facebook ha cambiado de nombre y ahora es meta entonces caballeros tenemos aquí una impresión que bueno después de los golpes que se ha llevado sobre todo el tremendo golpe que se llevó cuando Apple les dijo esto de seguimiento en anuncios no nos gusta tanto es una empresa que tiene un potencial muy interesante con todo el dinero que le han metido a la parte de meta entonces habéis venido a hablarnos de todo este mundo virtual hay una cosa que me hay recordar el libro no sé si recuerdo el autor pero había un libro que leí hace unos años que se llama mundos digitales que intentaba establecer cuando fue el momento en el que los mundos digitales dentro de la escala que tenían llegaron a ser más grandes que el mundo real es decir si tú estás jugando al Doom y hay un mapa y cada paso asumimos que es un tercio de un metro intentar medir cuanto miren todos los mapas del Doom y decir como de grande es este mundo bueno pues se calcula que alrededor del año 98 ya había más mundo virtual que mundo real entre todos los videojuegos y todas las páginas web y demás que podían tener algo por el estilo ahora con meta vamos a bueno todo eso pero a lo loco claro o sea no es lo mismo los terminales que podríamos tener en el año 98 y los terminales que tenemos ahora mismo así que nada cuando queráis podemos empezar ok bueno creo que Pedro te oímos sí perfectamente vale perfecto tengo aquí la presentación perfecto te la ponemos vale veo tu pantalla solo tienes que poner el PowerPoint allí y empezamos a ver un segundo dice Juanma nunca subestimes al hombre que se sobreestima a sí mismo respecto a Boris como puedo o sea como se ahora ahora pongo yo tu pantalla tú solo tienes que ponerla en la tuya tú tienes que y luego que se reproduzca en en directo nosotros vemos lo que tú ves bueno vale vale si yo hago así dale a presentar en grande exactamente yo quito esto lo has quitado ya vale perfecto ya estamos estamos perfectos ya se ve ¿no? se ve perfectamente metaconect 1500 pavazos de biñón madre de dios si eso es una cosa muy interesante que mejor lo voy a dejar para el final para la parte de los estados financieros pero que la subida de precio bueno hace que el múltiplo de metas baje muchísimo o sea ahora lo vamos a ver pero vais a ver que meta ahora mismo está cotizando unas 7 veces 6 veces operating income así que bueno para resumiros lo que era el metaconect y si no que que me corrija Alejandro que sabe mucho más que yo sobre esto porque yo el tema del metaverso pues tampoco lo he analizado tan en profundidad como la parte del de familia of apps pero pero básicamente el metaconect es una digamos una conferencia un evento que se hace una vez al año donde básicamente hacen una actualización pues digamos de de las mejoras y de los highlights y demás de todo lo que está ocurriendo acerca del de la realidad aumentada realidad virtual realidad mixta etcétera entonces este este evento supongo que la mayoría de los que sigáis esta compañía habréis visto las novedades que salieron que las vamos a ir comentando una a una las que fueron más relevantes y la verdad que fue un evento muy interesante a nivel de de que meta está cumpliendo prácticamente con el roadmap que llevan diciendo desde hace por lo menos cinco años o sea están cumpliendo el guidance por así decirlo en la parte del metaverso entonces vamos a ir comentando una a una y y vais a ver que sinceramente desde mi opinión desde mi punto de vista que no es una recomendación de inversión es por un puto impresión antes antes de empezar primero es que te me has lanzado encima de la presentación antes de nada decinos quiénes sois o sea ah bueno primero antes de nada quiénes sois y dónde puede la gente encontraros en twitter en youtube cosas por el estilo si les gusta lo que estáis haciendo dónde pueden seguiros vale pues yo soy Gutiérrez Capital en twitter Gutiérrez Cap barra baja pondremos tu twitter en la descripción de este vídeo para que la gente lo encuentre vale también tengo instagram lo uso un poco menos pero bueno también me podéis encontrar a través de ahí y luego aparte pues tengo una newsletter donde publico bueno artículos y hoy por ejemplo he grabado el primer podcast y bueno son cosas que yo considero interesantes y que voy hablando sobre ellas y bueno aparte pues hoy analizo un fondo de inversión correcto grandes credenciales para tenerle a la que tienes tremendo además te lo dices como con total humildad como si en plan totalmente recomendable seguirle este chaval es una máquina ya lo digo yo muchas gracias pues nada vamos allá bueno Alejandro por favor bueno no yo soy Alejandro Vagena a mí me bueno me habéis invitado vosotros y Pedro a este programa que yo me apunto un bombardeo pero si encima es para hablar del metaverso me apunto el triple nada yo tengo una empresa de realidad virtual y aumentada yo llevo vamos en contacto con esto y dedicándome profesionalmente desde hace más de 7 años empecé prácticamente desde el principio cuando salieron las primeras Oculus al poco tiempo ya empecé a investigar e interesarme por esto y al poquísimo tiempo también casi empecé a trabajar de ello y bueno donde más me puede seguir la gente que actualizo a veces cosas que salen y os explico mis reflexiones acerca de hacia dónde vamos con esto del metaverso de la realidad virtual y aumentada es en twitter que es arroba vagena es mi twitter y bueno si alguien oye con una cosa no sé si estoy hablando pero no escucho nada si claro nosotros le hablamos nosotros le oímos Alejandro o sea a ti te escucho Alejandro no le escucho que me dice de verdad interesante 75 programas han pasado miles de problemas técnicos pero esta es la primera vez pero nunca había pasado esta tienes bloqueado de amigos en discord o algo estáis enfadados o algo no literalmente no escucho nada así como 20 segundos que estaba sin sonido y digo vamos a hacer una cosa vamos a terminar con la presentación y mira hace una cosa Pedro hemos dicho de Gutiérrez Capital hace una cosa salte y vuelve a entrar mientras hablo un segundo con Alejandro a ver si conseguimos que así puedas volver a oírle que una pregunta Alejandro dices que has estado en el circuito de de la realidad virtual durante 7 años en mi incursión desde el mundo o sea al mundo de las startups una de las cosas que vi con horror es que el tema de la realidad virtual generó como muchísimo interés al principio y había ahí había series de financiación que las regalaban como si fueran palomitas vamos como golosinas y luego quiebras por todas partes entonces decir que llevas 7 años en esto quiere decir que eres un superviviente que no es poca cosa bueno yo no lo diría así de hecho nunca he tenido la sensación de tener que sobrevivir para mantener el negocio porque precisamente el problema de que hubiese tanta financiación al principio es anticipar una cosa que no sabes por dónde va a salir yo nunca he crecido a base de financiación siempre ha sido a base de negocio puro y duro que además ha ido creciendo y a un ritmo exponencial o sea yo estoy muy contento y no me considero superviviente me considero más bien simplemente pues que creo o es lo que me gusta pensar que he ido viendo un poco por dónde iban los tiros y he ido intentando anticiparme y sobre todo he intentado ser conservador nunca he hecho crecer la empresa demasiado rápido de hecho empleados como tal de contratados en plantilla no he tenido hasta el 2020 y anteriormente éramos un grupo de personas que nos dedicábamos a esto en España que nos contactábamos entre nosotros y que seguimos contactando entre nosotros y que colaborábamos para los proyectos y en función de lo grandes o pequeños que fuesen pues éramos muchos más o éramos muchos menos entonces yo creo que un problema que ha tenido la realidad virtual ha sido que la gente ha sido optimista demasiado tiempo y de hecho yo cada vez que hablo en programas de este tipo sigo diciendo lo mismo que esto es a años vista a muchos años vista es decir Meta va a generar ingresos y ya está generando ingresos desde ya pero que sean ingresos significativos o que cambie su modelo de negocio estamos hablando de largo plazo mucho tiempo de corto plazo el problema sobre todo es que ahora mismo una de las pocas bueno la impresión que tengo yo ahora por favor corrígeme la impresión que tengo yo es que ahora mismo en temas de realidad virtual prácticamente solo los juegos son los que están dando y solo algunos son los que están dando algún tipo de rédito en general las aplicaciones por decirlo así de realidad aumentada poca ha sabido que hayan sido rentables ¿se dice dentro de Meta o en general? en general en general en todo el entorno de realidad virtual de todo lo que tengas que ponerte unas gafas de realidad virtual o sea sí realmente la realidad virtual es como la punta de lanza es lo primero que empezó a dar cierta rentabilidad en algunos casos no hay todavía muchísimas aplicaciones que estén dando grandes cifras pero sí que es cierto que está creciendo el ecosistema de aplicaciones que generan revenue entonces creo que esto es una cuestión de tiempo y de entender en qué estado de madurez estamos o sea es como si los videojuegos en la industria de los videojuegos les pides cuando salió la primera SEGA pues que facturen lo que facturan ahora los videojuegos o sea esto lleva un proceso de maduración que no se puede acelerar y que en 2024 ya estemos todos aquí con gafas de realidad virtual y jugando a videojuegos o sea va a tener un proceso de adopción que si lo ves con perspectiva ha crecido muchísimo pero yo entiendo que personas que lo ven ahora desde cero digan bueno pero es que esto no es para tanto pero es que si miras el mercado hace 7 años cuando yo empecé es que no había nada directamente no existía sí sí claro quiero decir el crecimiento es exponencial y entiendo que cuando lo veas ahora digas bueno es que venga pues BitSaber por ejemplo que solamente en 2021 facturó 100 millones de dólares dices bueno pues teniendo en cuenta el revenue de Facebook no es tanto vale ok pero es que BitSaber nació en 2018 y antes de eso no había ni una sola claro entonces quiero decir es un crecimiento exponencial ya última pregunta antes de empezar con la presentación nos puedes decir exactamente a qué parte te dedicas tú si es más juegos es realidad aumentada es aplicaciones para empresas o exactamente en qué estás metido mira el tema de el tema de esto es que la escasez hace que todavía la digamos que la especialización sigue siendo realidad virtual y aumentada es decir la especialización sigue siendo el metaverso entonces yo tengo una empresa de servicios que cubre todo tipo de servicios nosotros principalmente hacemos desarrollos para empresas es nuestro nuestro principal área de especialización es esa lo que pasa es que dentro de las empresas hay muchas pues ahora por ejemplo estamos haciendo una cosa con la universidad de Nebrija que de momento no podemos dar muchos datos pero vamos es más tirando a videojuego que a que otra cosa es decir es más un storytelling tirando a videojuego que otra cosa pero luego hacemos aplicaciones industriales para empresas entonces estamos como muy en el día a día de qué es lo que se demanda en el entorno empresarial tanto de realidad virtual aumentada y también muy en el día a día de qué es lo que está creciendo a más velocidad y en qué momentos entonces digamos que es lo que en Onirica es lo que hacemos eso bueno entonces teniendo esto en cuenta creo que estamos en buena compañía para hablar de qué es y qué deja de ser meta así que cuando queráis seguimos con la presentación bueno si queréis voy comentando yo esto que es un poco la parte un poco más financiera bueno básicamente fueron highlights del evento así un poco resumido fueron que una de cada tres aplicaciones en Quest hizo más de un millón en Revenue o sea que si hacéis una aplicación para Quest probablemente tenéis un 33% de probabilidad de ganar más de un millón de dólares luego 33 aplicaciones hicieron más de 10 millones en margen bruto o sea bueno o sea en Revenue realmente y por encima de lo que hicieron en 2022 o sea que esperan que supere en 2022 y luego hay aplicaciones que están haciendo 5 millones y que han superado el 100% de crecimiento desde el año pasado realmente como producto las últimas Quest eran ya un producto bastante redondo como me refiero respecto a la experiencia del usuario como ha ido mejorando con la evolución de 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 la gafas vaya si si totalmente y esto al final lo que te lo que te hace ver yo creo sobre todo es que se está creando un ecosistema que es lo que Mark está prácticamente recalcando todo el rato y es hacer un sistema libre en el que o sea un sistema abierto no libre perdón en el que colaboren entre todos y al final al crear al crear ese ecosistema estás creando una especie como de efecto red y que y que al final pues va a terminar llevándose un pellizco pues de todo el dinero que se mueva a través del ecosistema del 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 metaverso claro por hacer una comparación un poco opaco quizás están o pretenden quedar como el android de el android de sistema operativo tú dices la 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 google apps básicamente o si exactamente si porque lo hacen cuando tú tienes las gafas prácticamente todos necesitas hacerlo a través de meta entonces pero claro esa es la gracia y claro intenta utilizar un teléfono intenta utilizar un teléfono es una cuenta en android no puedes exactamente no pero a ver ese es el objetivo de meta convertirse en el en la tienda de aplicaciones y recordemos que hasta que no empezaron apple y google a tener la tienda de aplicaciones los móviles o sea la verdadera revolución de los smartphones no vino por capacidades técnicas que de repente pudimos miniaturizar mejor los teléfonos y podíamos tener teléfonos más inteligentes la verdadera revolución vino cuando había un ecosistema en el que podías poner aplicaciones y poder utilizar las máquinas que tenías en el bolsillo y eso vino porque había una entidad que era capaz de primero distribuir tu software a escala y segundo había cierto curating o sea había cierto filtrado y ciertas necesidades de calidad de cada una de las apps que si no cumplías no podías subirlas y que además se apalancan digamos operativamente a la hora de recopilar datos porque si por ejemplo ahora yo que sé hay un videojuego que tiene un millón de usuarios y ahora el próximo entra en en las quests pues básicamente todos esos usuarios que se trasladan a las quests para seguir utilizando jugando ese videojuego tú estás recopilando datos de esos usuarios correcto una cosa interesante sobre la store de meta que como decís es un ecosistema bastante cerrado ahora mismo lo ha sido desde el principio o sea desde que abrieron la store para las quests no ha sido fácil subir contenido de hecho muy pocos son aprobados para subir contenido a las quests han sido desde el principio muy 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 selectivos con el contenido que se podía subir entiendo que con el ánimo de que los usuarios tuviesen la mejor experiencia pero claro en este en esta estrategia de bueno solo vamos a permitir determinadas aplicaciones que cumplan nuestros requisitos para que los usuarios tengan una buena experiencia obviamente salen competidores o salen propuestas alternativas entonces nació una plataforma llamada SideQuest que básicamente lo que te permitía era instalar videojuegos en las quests aunque no fuese de la forma oficial entonces los desarrolladores indie o desarrolladores que no eran o no tenían por qué ser indie pero que no eran aprobados para las quests subían sus aplicaciones a SideQuest y empezó a hacerse muy 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 popular esa plataforma hasta el punto de que ahora Google ha invertido bastante dinero en esa plataforma y esa plataforma es muy muy popular y es una store que puede perfectamente competir con la store de quest para disfrutar de contenido entonces digamos que ahí le ha salido como una especie de competidor de un producto que ellos mismos han creado y de algo que es realmente su objetivo a largo plazo claro que es convertirse en la store de referencia para subir el contenido un ups en toda regla de hecho sí perdona no estaba pensando en curiosidad cuando dices desarrollador indie claro porque me imagino no aquí ya aquí ya me pierdo porque yo llevo muchos años programando pero la verdad es que todo el tema videojuegos es una cosa que me pasa completamente por encima sé obviamente que hay desarrolladores indie que puedes montar un videojuego entre pocas personas obviamente con unas capacidades que no son comparables a un juego triple A pero y esto es puro prejuicio no es más difícil hacerlo para realidad virtual no requiere digamos el punto de entrada para crear una aplicación buena en realidad virtual no es más alto que para una aplicación distinta a ver yo te diría que esto es una cuestión a ver es que realmente ahora mismo los recursos que tú tienes a tu alcance permiten que casi cualquier persona que tenga un conocimiento específico de desarrollo para realidad virtual pueda crear una aplicación en cuestión de días o sea lo que ocurre es que competir con aquellos que tienen grandes presupuestos que tienen bueno pues que tienen detrás una inversión grande para poder hacer pues elementos más elaborados permitirse pulir cosas del videojuego es decir no va a quedar un videojuego de una calidad a como podría ser el Iron Man que han anunciado ahora o el de Darth Vader o cualquiera de los videojuegos que han salido promocionados por el propio meta en su evento pues obviamente pero siempre puede haber un Minecraft vamos siempre puede haber un Minecraft de hecho a ver muchos de las aplicaciones que han tenido éxito en SideQuest han sido videojuegos Indie que luego meta se ha visto como ya venga pues lo lo publicamos también en nuestro store ahora que ha tenido éxito en SideQuest a ver realmente estamos en un punto dulce en la realidad virtual y aumentada para empresas o empresarios o freelance bueno a ver estamos y no porque una cosa o sea si realmente tienes ánimo de hacer las cosas bien estamos en un punto dulce si eres oportunista y quieres como subirte al carro a toda prisa pues ese tren ya ha pasado pero si eres si eres una persona que realmente te gusta te entusiasma y tal creo que no es difícil y creo que estamos en un momento para plantarle cara a los grandes o sea literalmente ha habido momentos en los que las empresas más grandes del mundo de realidad virtual que yo conocía utilizaban técnicas similares a las que nosotros utilizábamos porque es que realmente juegas con pocos factores o sea hay un SDK que te ha subido meta otros SDKs por ahí con los que puedes desarrollar que las herramientas son las que son hasta que empiecen a aparecer empresas como yo que sé Unreal o cosas por el estilo que generen sus propios motores no vas a poder o sea el SDK es el SDK pero bueno volvamos a la parte financiera antes de seguir con digamos un poco más analizando el sector porque aquí nos podemos ver toda la tarde si seguimos bueno realmente solo he puesto creo principalmente estos highlights financieros la siguiente presentación es ahora por ejemplo el tema de que están creando un ecosistema que es principalmente yo creo el punto más importante dentro de lo que hablaron en el Metaconex es realmente el ecosistema que están creando y aquí tenéis por ejemplo que se han hecho un partnership con el NBCU y ahí tenéis pues varias digamos productoras que están que están publicando ahora sus contenidos también dentro del ecosistema de Meta y al final pues es al final es lo mismo es integrar muchas más empresas con muchísima base de usuarios digamos para terminar cobrando lo que hemos dicho en la anterior en la anterior diapositiva entonces si al principio pues con aplicaciones pues estabas cobrando más de un millón por cada una por cada tres pues si siguen entrando digamos bases de usuarios de un millón en un millón o de tres millones en tres millones o de millones en millones incluso mil millones como es el caso de por ejemplo Microsoft que ahora lo tocaremos más adelante pues al final están creando un ecosistema financiero porque ya en el ecosistema cualitativo tampoco se puede saber todavía porque es una etapa muy temprana pero el ecosistema financiero que están creando es que se está creando un digamos un círculo de grandes de grandes manos de de grandes empresas financieras que al final están invirtiendo dentro de de esta plataforma y y al final se está creando pues una bola de nieve que poco a poco va va a generar va a generar muchos más ingresos a nivel de de comisiones de meta por simplemente que la gente pues se le instalen sus quests que compren a través de las quests que al final pues lo que meta está buscando no sé si si Alejandro tiene que añadir algo sobre NBCU porque yo tampoco he sido usuario de NBCU ni nada pero no sé qué implicaciones aparte puede tener aparte de ver digamos series películas y demás o si para los grandes ignorantes NBCU es para ver películas o sea no es tanto aplicaciones sino como para ver media o sea ver Netflix pero en las gafas sí bueno eso es otra cosa que también creo que había puesto en la siguiente diapositiva que es que también está Netflix y YouTube dentro de del ecosistema de meta entonces al final pues por ejemplo puedes conectarte que me corrija Alejandro si me equivoco puedes conectarte con un amigo y ver los dos digamos como si una persona está en Alemania yo estoy aquí en Madrid y los dos nos conectamos y vemos pues un vídeo en YouTube o una película en Netflix o o la serie de Office o lo que sea en en tiempo real los dos juntos podemos ir comentando a la vez podemos ver la cara del otro al lado los gestos faciales y demás que lo interpretan los avatares y se convierte en todavía una inversión todavía mucho mayor y pues por ejemplo si quieres si tu familia está fuera o sea tu familia vive en el extranjero o tú mismo vives en el extranjero pues te puedes conectar con tus familiares y ver una película todos juntos y demás y creo que es una mucha más o sea están elevando muchísimo más el nivel de inmersión en este aspecto y y al final ellos se han dado cuenta que es algo que han comentado también en el mismo evento que es que por ejemplo los videojuegos o sea los videojuegos en la modalidad de multijugador el tema de conectarte con otra gente lo que realmente está haciendo que la gente utilice las quests sobre todo y la mayoría de gente está utilizando sobre todo las quests con otras personas ok o sea que no suele ser una experiencia que hagan en solitarios es un dato es un dato interesante bueno en la parte social a facebook le preocupa mucho lógicamente esto que comentas de ver con personas en youtube yo sí que he visto experimentos que han hecho en meta en el pasado de ver contenido con otras personas la verdad y si os soy sincero hace mucho que no me meto en youtube vr y entonces no sé si ya han añadido esta actualización que mencionas pero sí que sé que por el evento que me fijé que es algo que sí que están explorando yo sinceramente creo y pasa lo mismo con otro tipo de bueno de novedades que han anunciado que a meta le interesa mucho que la gente perciba las óculos como algo donde puedes hacer lo mismo que hacías en el ordenador o en la televisión pero de una forma más inmersiva mira justo pregunta Sergio Ratón en el chat podrían llegar las gafas a ser sustitutivos de los portátiles he de decir que yo he utilizado una aplicación para programar dentro de realidad virtual y a los 10 minutos quería suicidarme pero entiendo que hay que darle tiempo si si queréis ese punto vamos un poco más adelante porque sería anticipar mucho pero no pues entonces entonces seguimos nos quiero cortar el flow es que no es que no iba por ahí los tiros iba más por ahí iba más porque a ver mira de hecho lo podemos enlazar de alguna manera a mí tal interesa que las personas desde fuera perciban que se están perdiendo algo interesante por no estar en las puestas o por no estar en el ecosistema de la realidad virtual y a mí tal interesa que la gente lo pruebe que la gente lo explore porque es verdad que una vez que lo pruebas no digo en concreto Netflix y no digo en concreto YouTube digo el concepto de realidad virtual una vez que te pones unas gafas y lo pruebas descubres que es una experiencia que realmente es diferente a algo que tú hayas visto antes entonces con todo esto creo creo esta es mi percepción no es que lo hayan dicho ellos pero creo que lo único que buscan es atraer o sea aquí puedes ver Netflix puedes ver películas es mucho más inmersivo puedes ver YouTube con amigos puedes jugar a Iron Man VR sinceramente los videojuegos de VR que han sido pues de Jurassic World de Iron Man de tal sinceramente no son los que más éxito han tenido Beat Saber por ejemplo es un juego que no tiene nada que ver con videojuegos anteriormente creados y ha tenido un éxito arrollador pero claro de alguna manera el decirte aquí puedes jugar a Iron Man y está en raria virtual aquí puedes meterte en el mundo de Jurassic World y está en raria virtual crear una sensación de me estoy perdiendo algo si no estoy en estas gafas que eso aumenta lo interesa muchísimo he de decir que yo probé el Half-Life Alyx y casi me caigo de la silla de la emoción o sea eso era otra cosa eso es brutal el Half-Life no hay otro como ese no hay nada parecido no hay otro como ese ese es único pero bueno alguien empezará a hacerlos el día que eso sea lo normal apague vámonos tal cual y lo enlazo esto que estoy diciendo de la atracción con otra pata que pues es una de las patas que a Metal interesa mucho que es el mundo del entretenimiento o de los videojuegos pero no sé si Pedro después de justo después de estas slides venía lo del partner con Microsoft después de esto y de Iron Man o era un poco más adelante tengo entendido que de todas las otras Fang y demás Microsoft es otro gran player que está metiendo una cantidad de pasta inenarrable en el tema de toda la realidad virtual y aparte se estaban enfocando mucho o sea no tengo entendido bueno obviamente videojuegos porque tienen sus Xbox y quieren pensar en algo pero sobre todo para empresas sí o sea Microsoft realmente su producto estrella en este tema ha sido las HoloLens para entender un poco la diferencia entre las HoloLens y el MetaQuest Pro que es el dispositivo que he sacado Meta ahora las HoloLens son unas gafas bueno son un armatoste de gafas mejor dicho que tienen un cristal como todas las gafas y tú a través de ese cristal ves elementos hologramas proyectados en la realidad entonces digamos que tú estás viendo tú estás viendo el lugar donde estés tu habitación tu salón o la oficina o lo que sea lo estás viendo a través del cristal de unas gafas como cualquiera es lo que se llama la famosa realidad aumentada esta es la famosa realidad aumentada entonces o realidad mixta en el caso de HoloLens porque tiene unas características que la convierten en mixta entonces la diferencia principal es que uno las HoloLens son un armatoste de gafas tremendo dos las HoloLens no te muestran realidad aumentada en todo el cristal de la gafa sino en una parte del cristal de la gafa de manera que imaginaos que estéis mirando a la mesa de vuestro escritorio imaginaos que estéis mirando a vuestro teclado y sobre vuestro teclado podéis ver que hay un elemento en realidad aumentada pero si miráis un poquito a la derecha y miráis el ratón veis que los elementos en realidad aumentada desaparecen porque solamente una pequeña parte de tu visión es realidad aumentada y eso hace que la experiencia sea muy poco satisfactoria y hace que incluso sea poco útil a nivel empresarial de hecho me atrevería a decir que casi nada útil a nivel empresarial es decir nosotros hemos hecho experimentos con HoloLens pero han sido eso o sea no han acabado de salir de experimentos y sin embargo en realidad virtual hacemos cosas que se ponen en productivo y que funcionan y que se usan no son experimentos o sea fueron experimentos que acabaron convirtiéndose en algo productivo que se usa en el sector empresarial entonces la diferencia entre las HoloLens y las MetaQuest Pro que también es un producto de realidad mixta es que han sido muy ingeniosos porque han cogido las cámaras que ellos utilizaban para hacer el posicionamiento el tracking y todo para ubicarte como en el espacio ¿vale? han cogido esas cámaras les han dado color y entonces lo que haces es que tú cuando te pones las gafas puedes o ver realidad virtual o ver tu entorno en una calidad supuestamente buena porque todavía no las he probado no me han llegado todavía dentro de poco empiezan a mandarlas el 25 de octubre pero en principio es una calidad muy buena y encima a color entonces tú ves tu habitación a través de la pantalla de las gafas ¿vale? y esto el punto de vista es muchísimo más amplio pero muchísimo más amplio no sé cuál es el término técnico ¿viewport? desde luego en la web podría ser es el field of view como el término técnico es el field of view el área de visión entonces el field of view de las MetaQuest Pro no lo tengo de memoria pero creo que eran 110 grados y el de las HoloLens era prácticamente la mitad o la mitad de eso entonces claro el field of view es muy importante para la sensación de inmersión y de presencia y 110 grados es algo más que suficiente entonces básicamente y ya acabo es que las MetaQuest Pro se han comido por completo HoloLens o sea las MetaQuest Pro han desbancado a HoloLens por completo te preguntas Sergio Ratón y creo que es una pregunta interesante porque bueno aquí mucha gente estará más con menos conocimiento sobre el tema de la realidad virtual aumentada y demás preguntas Sergio Ratón un ejemplo productivo de eso que se ha implementado a nivel empresarial te puedo dar yo uno por ejemplo tú imagínate que hay una empresa que está reparando aerogeneradores con unas gafas de realidad aumentada podrías ver por ejemplo ciertas capacidades de las piezas o incluso ayudarte imagínate que un drone ha hecho una un cribado ha volado alrededor de una torre y ha encontrado las grietas a lo mejor tú podrías ver las grietas que serían invisibles al ojo humano a través de la realidad virtual porque las has visto con un detector o algo por el estilo por parte de un ejemplo pero seguro que tú puedes darme un ejemplo mejor no o sea esto de la realidad aumentada al sector empresarial es algo que sí que por supuesto se convertirán en casos productivos pero el problema es que por ahora no hay esas gafas hasta que ha salido los metacuestros no habían esas gafas que te permitiesen hacerlo de verdad porque como te comentaba las gafas de realidad aumentada por ahora son muy 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 precarias muy incómodas muy incómodas sí es un trasto entonces sí a nivel de realidad virtual o sea hay muchísimos ejemplos la verdad o sea desde venta de coches por ejemplo ¿venta de coches? sí en preventa o sea nosotros una de las primeras cosas que nos contrataron fue pues un un coche que iba a sacar mini y que estaba en preventa entonces había que hacer pues una aplicación que permitiese que tuvieses el coche antes de que saliese era una todavía una mezcla como de entre video 360 imágenes 360 y aplicación de realidad virtual pero era interesante podías ver el coche por dentro y a ver la alternativa que tenías esto para real estate para casa se ha hecho también para casa métete en la casa que te vamos a construir exacto no está construida todavía pero sí o incluso un piso que quieras ver y entonces te hacen imágenes 360 de ese piso te lo reconstruyen ahora incluso con la tecnología que hay ahora se puede hacer todavía mejor te puedes hacer una fotogrametría que es básicamente a través de fotos que eras un 3D hiperrealista de aquello que has fotografiado y entonces te haces toda la casa escaneas la casa entera y pues podrías ver una recreación 3D perfecta de esa casa y pues para decidir en qué piso quieres vivir alquilado o comprar o lo que sea pues podría funcionar estas son las más evidentes pero luego hay otras muchas es que no sé pues por ejemplo en eventos esto es una cosa que desde siempre ha funcionado muy bien con la realidad virtual para promocionar tu empresa lugares de tu empresa que son lejanos pero que son espectaculares y pues así como antes enseñarías un vídeo pues ahora asistentes a tu evento les puedes enseñar por dentro de tus fábricas o les puedes enseñar por dentro tus sistemas para training se ha usado también mucho para training de una máquina que está en otro lugar o de una máquina que es compleja de conseguir o de utilizar y que incluso se puede romper pues tienes menos problemas si haces una réplica en 3D de esa máquina y a través de realidad virtual haces un tutorial de cómo funciona y la primera vez que te pones delante sería como un simulador para los pilotos pero no solo para pilotos sino para otros dispositivos bueno de hecho hay una empresa especializada en hacer simulaciones para pilotos de hecho el certificado para ser piloto se llama Barjo la empresa es un creador también de gafas de realidad virtual pero muy enfocado en el sector empresarial y en dar salida a cosas muy concretas como esta por ejemplo y ya tienen todo un sistema creado para entrenar a pilotos e incluso certificarlos a través de las gafas de realidad virtual entonces hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos y muchos más que van saliendo sobre todo en el caso de la realidad aumentada eso es que creo que va a cambiar la vida en general no solamente en el tejido empresarial sino en general va a cambiar la vida de las personas estoy de acuerdo en eso seguimos pues lo siguiente es que Horizon World ellos se han dado cuenta o al menos esa es mi percepción de que la gente no se o sea no puede realmente ponerte o bueno es prácticamente una tontería ponerte las gafas de realidad virtual para salir a la calle o a lo mejor te vas a cualquier sitio y no tienes las gafas entonces se han dado cuenta que el móvil si lo llevas siempre encima o puedes tener un ordenador en el trabajo o puedes ir con a lo mejor por cualquier razón no lleves las gafas entonces si lo conectas al móvil lo conectas a la web lo conectas a lo que sea pues puedes acceder a Horizon Worlds a través de del resto de dispositivos y es una forma de aumentar digamos el tiempo por usuario dentro de de su ecosistema que al final en el negocio de meta es algo en el tema de por ejemplo el family of apps al final cuanto más tiempo pasen los usuarios dentro de de su ecosistema más anuncios le van a meter más van a incentivar a los propios usuarios a monetizar y al final pues incrementan muchísimo más el digamos lo que se llama el ARPU digamos el average revenue per user entonces si si limitas el tiempo que pueden utilizar esto solo a las gafas tienen mucho menor tiempo por usuario que si lo permites en prácticamente todos los dispositivos y entonces bueno esto es creo que es una cosa compartida con todos los bueno la nueva economía ¿no? los nuevos Silicon Valley que es el término este de la economía de la atención básicamente ¿por qué están compitiendo Facebook e Instagram? bueno Facebook e Instagram ahora no están compitiendo porque al fin y al cabo TikTok TikTok e Instagram ¿en qué están compitiendo? están compitiendo por tu atención cuanta más atención tienen más capacidad tienen de ponerte anuncios como bien estás diciendo si tienes que estar con las gafas todo el rato no vas a estar llevando las gafas todo el día pero ¿cuántas horas miras al día tu teléfono? muchas 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 la atención es lo que da dinero en este tipo de universo exacto y quitar ese tipo de restricciones al final lo que más le conviene a Meta en este aspecto es que la gente tenga los devices es decir los headsets las quests y demás pero también es el hecho de que al final lo que tiene más margen bruto es digamos cobrar un fee al user o el advertisement o lo que sea por el software y al final pues ahí es donde ahí es donde está la pasta o sea el tener un usuario que realmente que tus que su atención esté en tu aplicación en vez de tener que que monetizar solo la venta de los headsets pues es lo que al final tiene muchísimo más margen bruto y lo que elevan al final los estados financieros de la propia empresa si la escala es completamente distinta claro mira una pregunta interesante pregunta el señor X buen nick Mr. X Google está desarrollando algo similar o podría ser buena competencia por ejemplo para negocios de un servicio que viene un fotógrafo te hacen fotos al local y el cliente puede ver el local por dentro como si fuera Google Streets o sea Google lo que ha desarrollado es una tecnología de fotogrametía que se llama bueno es NERF es básicamente una inteligencia artificial que cuando tú haces fotos de un entorno de una habitación pues puedo unir puntos y hacer una réplica de 3D del lugar eso es lo más parecido que tiene para que o sea lo que el señor X plantea como idea revolucionaria para este servicio fotográfico del cliente y el local en realidad virtual y realidad fomentada bueno sobre todo están haciendo software la verdad o sea si están haciendo hardware lo tienen muy oculto porque hicieron un proyecto llamado Daydream hace que se canceló ¿vale? eran unas gafas un momento ¿Google cancelando un proyecto? no te creo bueno duraron muy poco y encima había mucho hype en ese momento porque era el momento en el que Facebook se estaba metiendo todavía no sabíamos que Facebook iba a hacer locuras como las que está haciendo pero Facebook se estaba metiendo HTC también Sony también de pronto se mete Google parecía como que wow todas se están metiendo y de pronto Google saca unas gafas que ni siquiera son gafas porque o sea tenías que meter tu móvil dentro para poder verlas son una castaña bastante importante de gafas y no duraron ni una no sé cuánto duraron no sé si un año y medio o dos pero lo cancelaron entonces no sé si están haciendo hardware pero software que la gente bueno esto es lo que menos mainstream se convierte pero los que estamos dentro vemos que dicen Apple y Google no están haciendo nada no es que están haciendo software y el software es casi tan importante como el hardware porque cuando tienes un software muy 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 bien desarrollado eh ¿he sido yo esto? creo que no creo que no creo que a ver Pedro habla bueno Pedro bueno Pedro Pedro sigue compartiendo pantalla pero bueno eh desconozco desconozco que están haciendo Google y Apple que están escribiendo SDK o están dando eh las herramientas necesarias para poder trabajar con un iPhone o un Android o sea pues a ver a nivel de software lo que están haciendo o sea están haciendo muchas cosas o sea sobre todo diría que están haciendo software y si quieres hago highlights de cosas que están haciendo por ejemplo eh eh Apple tiene su propio eh sistema de desarrollo que es ARKit eh básicamente están implementando muchísimas funciones en ARKit por ejemplo una de las que están implementando es escanear tu habitación eh con tu propio iPhone y que salgan las dimensiones reales que tiene tu habitación sí eh no pero eso está allá o sea eso está en los iPhones claro claro por eso digo pues ahí lo tienes eso es un ejemplo de realidad aumentada que se está haciendo desde iPhone es decir la gente lo está viendo simplemente como algo que es para el iPhone pero es que lo que están preparando es el sistema de desarrollo para la realidad aumentada porque todo esto es muy 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 aplicable a realidad aumentada o por ejemplo el hecho de que puedas escanear un objeto y que se convierta en un objeto 3D esto es lo que ha anunciado por ejemplo Meta en este Metaconect que han hecho ahora eh para los dispositivos móviles que no sean iPhone eh pero iPhone ya lo tiene desde hace varios años eh entonces muy callado y porque saben que además el software no es lo que más digamos bombo se le da están creando un monstruo de software bastante importante que podrían estar perfectamente utilizando las cámaras del iPhone y el sensor de profundidad que tienen las cámaras o sea el iPhone eh como experimento para que el día de mañana eso lo lleven sus gafas de realidad aumentada y ya está no van a necesitar mucho más entonces es sobre todo software y Google eh pues está haciendo también eh cosas similares por ejemplo el Google Street View el hecho de que ahora lo puedas ver en realidad aumentada y te vaya poniendo flechas en la calle de qué dirección es a la que tienes que caminar pues a mí se me parece que el día de mañana lo pones en unas gafas y es que ya tienes el software quiero decir que no hace falta crear el hardware lo que pasa es que Meta se ve obligado a crear el hardware eh lo dijo Emérito en la charla que tuvimos la semana pasada con eh los locos de Wall Street es es defensivo al final porque creas tu propio hardware e impides que te pasen cosas como lo que le están pasando ahora eh con con Apple y sus sus políticas de de privacidad ¿no? pero sí la realidad es que tanto Google como Apple están dando pasos también adelante en realidad virtual y aumentada no sé si a Pedro lo tenemos ya por aquí por seguir con la presentación Pedro pruébate no 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 sí pero pero no bueno pero vamos a ver habla un poco hola uf uf fatal que mal haz escúchame no viene a cuento pero cada vez me hago más hater de Mac que Wayne con Mac todo mal pero sí se me escucha a mí con con la dulzura del terciopelo con Mac todo mal bueno y luego presentas y se ve la resolución esta especialita de la gente que tenéis Mac la buena la resolución es que tenéis la resolución más que vosotros que no tenéis Mac claro a ver vamos a probar a Pedro Pedro ¿otra oportunidad? ahora sí ahora sí ahora sí ¡bien! ¡vamos! ¡vamos! ¡bien! seguimos seguimos si quieres Pedro bueno esto realmente es lo mismo lo que viene a ser que puedes utilizar tus avatares y demás pues para compartir en Reels puedes hacer Reels con el tema de Horizon Worlds y demás y bueno te puedes conectar no sé eso no sé si lo entendí yo bien que me corrija si no Alejandro pero lo bien entiendo es que pueden conectarse tres personas con el móvil por ejemplo desde lugares diferentes y cada uno el móvil hace o sea representa el propio móvil su avatar en el Horizon Worlds y pueden grabar por ejemplo un Reels adicto pero como si estuviesen en el mismo sitio en el vídeo o sea lo que están haciendo meta con esto es que tú para hacer videollamadas o videoconferencias o reunirte en una reunión virtual tengas tu propio avatar y están jugando con esa idea en diferentes en diferentes cosas ¿no? metiéndolas en sus productos que ya tienen como Instagram y es que les interesa mucho todo esto de que es nuevo pero a la vez lo puedes usar en lo de siempre o sea nunca se salen de ahí y nunca se saldrán porque saben que es la forma no quiero entrar en esa profundidad pero saben que es la forma de atraer a gente y ganar nuevos usuarios para el metaverso y vamos a ver en más momentos de esta presentación que ha preparado Pedro que se ve claramente en diferentes cosas que están haciendo ¿no? o sea en Horizon Worlds con lo de también está disponible en móvil en Instagram con él puedes compartir un story con tu avatar y en más cosas que vamos a ver o sea es su foco o sea el de estar en los dos lados es su foco he de decir que hay un canal de YouTube la verdad es que no recuerdo cuál es el canal de YouTube pero básicamente se centra en un tipo que lo único que hace es meterse en VRChat ¿vale? que es esto que es un chat donde la gente tiene su avatar ¿vale? y se dedica a hablar con la gente intenta que le cuenten cosas por decirlo así profundas y este canal de YouTube es simplemente ese tipo y las conversaciones que tiene y algunas son para claro la gente detrás de un avatar puede estar hablando contigo y ves a Mickey Mouse contándote cómo tiene síndrome de estrés postraumático porque mató a mucha gente en Irak como soldado y dices hostias tú es duro esto un canal interesante voy a buscarlo a ver si lo encuentro seguimos por aquí bueno esto es también más que a mí por ejemplo no sé si lo visteis el vídeo pero a mí esto me parece impresionante que puedas jugar a ser Iron Man básicamente y bueno sacaron eso el videojuego de Iron Man en VR si no me equivoco y luego si es verdad que luego han tenido varios videojuegos que básicamente lo han lo han reventado por ejemplo Walking Dead consiguió más de 50 millones en revenue que es o sea fueron dos veces más que en otras plataformas ya podéis pensar en qué otras plataformas fueron en las que existe el videojuego de The Walking Dead y ya podéis ver que básicamente ya en digamos en Last Quest o en el ecosistema de meta hay ciertos juegos que están monetizando más que en Playstation Xbox o Nintendo o la que sea que a mí me parece un dato súper impresionante porque significa que entonces entre comillas puedes analizar los estados financieros de digamos de Playstation de Xbox o de el resto de plataformas de videojuegos y hacer una traslación hacia los estados financieros de meta a nivel de cobro por el software por ejemplo puedes trasladar los estados financieros del Playstation Store y utilizarlos como un comparable a la hora de analizar digamos Last Quest y luego también pues eso The Last City y Resident Evil 4 pasaron un millón de dólares y dos millones de dólares en revenue 24 horas después de su lanzamiento o sea si lo trasladáis a por ejemplo a que en vez de publicarse dos videojuegos que sean tan reconocidos al año sino que se publiquen básicamente la mayoría de videojuegos reconocidos al año ahí hay una gran cantidad de dinero que puede estar entrando en meta prácticamente todos los días a ese nivel Sí porque digamos que el estándar ahora mismo es que los juegos triple A no sacan la versión VR pero si empiezan a hacerlo en la cantidad de pasta que puede empezar a fluir es importante Bueno realmente no es que nos lo estén sacando es que realmente todavía lo están creando porque por ejemplo el Grand Theft Auto el San Andreas ya lo están bueno lo anunciaron que iba a estar disponible en el 600 2023 o 2024 para para las quests o sea que eso por ejemplo ha sido realmente el videojuego o por lo menos el top 10 videojuegos más vendidos de la historia y ahora van a hacer un remake para para realidad virtual o sea que Claro pero que no lo sacan de primera en realidad virtual cuando el estándar sea que lo saquen mirad lo puedes comprar para la Playstation 5 o para las quests ahí cuando sea el estándar puede ser un momento importante exacto de hecho ah bueno sí no sí pasa a la siguiente solamente voy a añadir que Playstation ya ha anunciado que va a haber PSVR2 para la Playstation 5 así que muy probablemente todos estos juegos AAA saldrán y saldrán en diferentes plataformas no solamente bueno supongo que se cerrarán acuerdos de exclusividad en algunos casos pero no creo que salgan solamente para puestos o para los productos de meta a ver una cosa vosotros dejaríais jugar a vuestro hijo a Resident Evil en realidad virtual en vuestra casa depende de qué edad Ciprés tu hijo tiene 40 años si esta pregunta se la haces a mi madre a mí me da miedo Resident Evil hostia es que ese juego si tienes 6 o 7 años pues quizá no sea lo más óptimo o sea me lo imagino gritando histérico en plan parecido un zombie en el váter ¿sabes? tú quieres un juego de horror Juega el Catán con mi familia cuidado y el San Andreas también ahí saltando al vacío desde edificios y tal un piso tampoco cuidado supongo que quizá el hacerlo en realidad virtual sume un plus a qué edad puedes hacerlo pero entiendo que es como dependiendo de la edad es decir a lo mejor el Resident Evil para Playstation no es tan impresionante como lo sería en las puestos entonces a lo mejor no sé a una si le dejas pero en las puestos todavía es demasiado pequeño para hacerlo no lo sé y también supongo que ya sacarán el Peggy ese el Peggy 18 y demás que por ejemplo España creo que ese es probablemente el único país europeo que no lo respete porque yo por ejemplo cuando estuve en Inglaterra porque yo fui de chico allí un verano a estudiar y allí en Inglaterra no podías comprar videojuegos de más de 18 siendo menor entonces supongo que por ese lado también pondrán límites yo estoy con Páquer estoy con Páquer aquí en el chat da mucho miedo Juegos de terror da mucho miedo mira escucha Ciprés yo me fui a un sitio que hay en Madrid donde tienen juegos y se hacen por equipos y tú estás en una sala enorme y tú te pones las gafas y tú puedes andar por la sala entonces tú ves las paredes y ves todo y digo ay mira que cosa más chula que voy a hacer aquí en la fiesta de un amigo todo estupendo y en general me considero un tío echado para adelante no tengo ningún problema fan de las películas de terror fan de los videojuegos no me arredro en los primeros 10 segundos hay que cruzar por una especie de columna que está con dos con dos agujeros a los lados yo tengo mucho vértigo pues a los 10 segundos de empezar la partida estaba chillando como un bebé ¿vale? diciendo ¡ah! ¡ah! ¡sácame de aquí! que Cuen no estás loco que yo también lo he probado eso la experiencia esa durísima bueno que sabes que estás con las gafas y estás pasando yo que sé el típico puente colgante que tiene muy mala pinta y vas a ir caminando con cuidado y te mete mucho en la situación de vértigo de tener miedo etcétera si me están poniendo los pelos de gallina solo de recordarlo sí, sí yo que sé que estás ahí en la aventura te van a apuñalar y poco más y te apuñalan de verdad coño yo aprovecho ya que estamos con el inciso pero vosotros dos que sois más expertos o sea el tema de la realidad virtual en tu casa de darte un golpe contra una pared o todo eso está ahí o es una exageración que sale en YouTube del típico tonto que se tira de cabeza contra la pantalla de la televisión hombre, a ver eso es una exageración obviamente pero una reflexión que yo sí que he hecho bastantes veces es vamos a ver un espacio grande en tu casa para jugar a realidad virtual no todo el mundo lo tiene incluso no sé yo tengo un espacio más o menos bien y aún así tampoco y me dedico a esto y aún así tampoco es como muy cómodo de prepararlo todo para tener ese espacio porque necesitas un espacio considerable como casi como de una habitación vacía para jugar bien y sin temor a darte golpetazos contra las cosas luego no tienes por qué golpearte porque tienes un sistema guardián que te avisa cuando te vas a golpear o sea que este no es el problema el problema es más bien la comodidad a la hora de jugar entonces creo que aquí es donde entran las Metacuest Pro no las Metacuest Pro sino las Metacuest Pro de dentro de 4 o 5 años porque la realidad aumentada te permite ver tu entorno entonces todo esto que estabais comentando de videojuegos de terror yo no me imagino cómo van a ser o mejor dicho si me lo imaginan creo que no me voy a atrever a jugar a eso cuando haya una de pronto las luces de tu habitación parece que se apaguen porque vamos a poder modificar por desarrollo que aunque haya luz en tu habitación vamos a recrear como si de pronto las luces de tu habitación se hubiesen apagado y de pronto solamente haya un foco apuntando a una niña que está boca abajo colgada del techo en tu salón en tu salón de verdad claro pero al mismo tiempo te digo que eso tiene un potencial gigante porque dará mucho miedo pero también da mucho ganas de probarlo sabes imagínate salir un león de tu baño y cosas así a ver un segundo un momento de calma esto puede ser una reflexión un poco más filosófica pero recordemos que cuando se estrenaron las primeras películas una de las primeras películas que se grabó era un tren y la cámara estaba en las vías del tren y se grababa como el tren se acercaba cuando pusieron esto y recuerdo que la gente no sabía lo que era el cine obviamente acababan de empezar no lo habían visto nunca la gente salía despavorida porque venía el tren a por ellos y era un tren en blanco y negro a una resolución de mierda entonces se llega a un momento de catarsis y la gente está entrenada a otro tipo de estímulos y otro tipo de historias ahora mismo si tú le enseñas a mi abuela el Resident Evil 4 pues a lo mejor la pobre se asusta y me refiero sin realidad virtual pero cualquier chaval de 15 años dice venga hombre ¿dónde está la munición para matar más zombies? entonces las sensibilidades cambiarán pero yo solo de pensar lo que has dicho de que me salga la niña de The Ring en mi cuarto yo creo que eso va a dar miedo de verdad eso no creo que las sensibilidades porque yo yo llevo mucho tiempo o sea yo creo que el engaño que te hace el cerebro en la realidad virtual no se va con el tiempo porque a mí no se me ha ido o sea yo sigo cada vez que me quito las gafas sigo pensando guau es verdad estaba en mi habitación y de verdad no lo digo por decir o sea cuando estoy expuesto un tiempo largo o está en un evento o algo te quitas las gafas dices guau o sea es flipante pero no se va con el paso del tiempo a lo mejor no sé a lo mejor dentro de 10 años sí que se me va pero de momento no se me ha ido perdón por el inciso pero muchas gracias porque quería está siendo un programa muy interesante si te está gustando tanto como a mí hay que hacer otro en el Black Friday para venderle unas metacuestas a Ciprés pero tenemos un enlace no tenemos un enlace a Amazon si objetivo que Ciprés pruebe las metacuestas el Ciprés es más en el límite ahí asustado no no seguimos seguimos perdón tres monitors everywhere me gusta sí bueno esto es básicamente que con la realidad mixta bueno o aumentada depende como lo luego sea pero básicamente te pones a trabajar y ya no te hace falta tener por ejemplo un espacio muy grande para tener tres pantallas que por ejemplo no sé aquí cuánta gente trabajará en una oficina que por ejemplo esté llena de gente pero hay muchas veces que tienes la mesa de tu compañero unida a la tuya realmente de tu compañero el trabajo y al final meter tres pantallas ahí por ejemplo termina siendo algo muy o sea muy difícil porque no hay espacio realmente y básicamente ponerte una gafa y tener tres monitores donde sea te ahorran muchos costes laborales o incrementan mucho la productividad de tus trabajadores depende de cómo quieras verlo bueno yo he probado una aplicación para programar dentro de realidad virtual y yo estaba pensando esto va a ser una mezcla entre Minority Report y Matrix y lo único que me dio fue dos de cabeza los diez minutos creo que nos falta un poco para llegar pero lo que es muy interesante y me parece una cosa espectacular es cómo ha cambiado el flow y aquí creo que me podéis dar ejemplos de cómo los artistas 3D se meten dentro de un mundo 3D para crear sus modelos 3D y eso me parece game changer total pero total 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 como están dibujando como tú me ejemplo un pintor de brocha gorda pero que cada vez que pinta algo esa pintura se queda flotando en el aire entonces son capaces de pintar esculturas es una cosa espectacular sí pero además por ejemplo el tema de las tres pantallas o sea entiendo que programar puede ser más costo o sea más difícil y puede ser un dolor de cabeza al final pero puedo ser yo también o sea pero por ejemplo un Excel o ponerte con el Word y tener tus tres pantallas abiertas por ejemplo a la hora de analizar una empresa te abres tu Excel en una con tu estado financiero con tu con tu modelo financiero lo que sea luego te abres otra con un Word donde escribes la tesis y luego la tercera pues tienes el internet abierto o las páginas que estés utilizando para buscar la información sobre la empresa para hacer la due diligence al final eso si en tu habitación no puedes hacerlo porque no tienes espacio o en el trabajo en la oficina en vez de tener tres pantallas pues te puedes poner una gafa y no ocupar tanto espacio y puedes meter a 25 personas en un espacio donde antes había 15 pues o sea a mí me parece que te incrementa la productividad y te baja los costes laborales a nivel empresarial que por ejemplo eso es algo que había puesto después en otra diapositiva pero por ejemplo Accenture yo creo que es algo que se ha fijado y por eso han comprado 60.000 Quest Pro que son cerca de 100 millones de dólares o Quest 2 Pedro o Quest 2 eso no pero también han dicho que iban a comprar las Quest Pro ¿no? sí pero lo de 60.000 la noticia de 60.000 son para las Quest 2 eso es una cosa que hicieron una adquisición que hicieron para bueno para el hace ya un tiempo creo que fue hace un año o algo así lo que pasa es que lo han vuelto a recalcar en este evento yo solamente quiero decir sobre esto de los monitores yo diferenciaría entre presente y futuro en el presente estoy 100% de acuerdo en que para programar o sea así que prefiero prefiero programar en una hoja de papel martillazo a los pies a programar a programar en realidad virtual pero yo os puedo contar en el presente una reunión productiva que yo he tenido en realidad virtual yo con clientes con algunos clientes ya me reúnen en realidad virtual no con mucha frecuencia y es muy experimental pero es cierto que lo hacemos a veces entonces pues por ejemplo nos reunimos en un espacio de trabajo y yo tenía que enseñarles por ejemplo un modelo 3D de una cosa que estábamos creando de una máquina que estábamos haciendo una réplica 3D y quería que me diesen feedback entonces claro por un Teams les iba a enseñar fotos y no iba a ser tan práctico como que ellos pudiesen coger la máquina mirar alrededor dar vuelta a través de ella entonces nos reunimos en realidad virtual y allí pues pudieron ver la máquina que yo estaba recreando me dieron feedback me dijeron las cosas que les gustaron las cosas que querían ver diferentes o que no habíamos atinado tanto con el realismo de las partes de la máquina y luego en paralelo pues teníamos una pantalla de las dimensiones que nosotros quisiésemos quisiésemos de cine para ir viendo una presentación que ya nos había preparado de otros temas que tenemos que trabajar entonces esto ya está ocurriendo hoy y eso que hoy es la antesala y el principio del principio del principio de lo que será esto dentro de 10 años quiero decir en realidad virtual va a haber muchas cosas que tenga más sentido hacerlas que en Teams o que en un sistema de reuniones tradicional y luego el futuro la realidad aumentada que es donde entra esto de los tres monitores pero no solamente son los tres monitores es la pantalla de televisión es no sé dónde consumes los vídeos de YouTube es mil cosas y aquí es donde entra en juego la realidad aumentada y aquí es donde yo es mi visión no sé puedo estar equivocado bueno puedo estar equivocado en cuánto tiempo va a pasar pero que va a pasar creo que creo que es casi seguro que va a ocurrir que vamos a llevar unas gafas que te permitirán ver pantallas donde tú necesites pantallas sí no estoy en desacuerdo con esa otra cosa es el cuándo yo siempre digo dentro de 10 o 20 años igual luego es dentro de 40 pero es que me parece que a nivel tecnológico y a nivel práctico tiene tanto sentido que me cuesta creer que no vaya a ser así entonces yo estoy con vosotros el ahora es muy diferente el ahora es un dolor de cabeza el ahora es expuesto más de una hora a una pantalla o son unas gafas de realidad virtual empieza a ser molesto pero el futuro que creo que es de lo que estamos hablando aquí el futuro es diferente o sea el futuro yo sí veo esto de los tres monitores y de los cuatro y del decorar tu casa en realidad aumentada y que parte de la decoración sea en realidad aumentada 100% vamos de todas formas creo que no es extraño pensar que esto pueda ser la nueva frontera digital y tengamos en cuenta que todas las economías occidentales las economías avanzadas si han crecido una barbaridad en los últimos años desde luego ha sido una barbaridad crecida en mundos digitales no hace falta que te ponga un ejemplo más lejano que todo el tema de las criptas y los NFT todo un sector que no puedes precisamente tocar la cantidad de ofrecios y nuevas fronteras que se pueden generar con esto son increíbles y aparte simplemente como tú bien has dicho donde no puedas poner un monitor ponerlo pero es que además el coste de generar un monitor con unas gafas de realidad virtual es mucho más barato que el coste de realmente crear un monitor en el mundo real por lo tanto será mucho más fácil el acceso a grandes monitores si eres una persona con unos ingresos más bajos no puedes permitirte una pantalla gigantesca puedes tener una pantalla de cine para ti solo si eres capaz de permitirte unas gafas y entonces de repente en el mundo tenemos 7 billones de pantallas de cine cuando realmente antes solo podíamos tener unas cuantas o sea que es estoy de acuerdo con tu apreciación de que no sabemos cuándo pero it's coming it's coming sí, sí, sí 100% ¿Siguimos? Pedro vale bueno bueno esto supongo que mejor que 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 habla Alejandro de esto pero bueno porque yo tampoco sé las implicaciones técnicas que puede llegar a tener esto pero bueno han hecho la lente un 40% más delgada que la TQS2 y tienen un 37% más de píxeles que al final te hace más fácil leer o fijar la vista en las gafas o sea no sé si tiene algún tipo yo tampoco lo he analizado en profundidad pero no sé si tiene algún tipo de implicación a nivel de que decían que la gente se mareaba con las TQS2 y la utilizaban mucho tiempo o o si tiene alguna implicación a nivel de 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 daño a la vista o lo que sea y luego bueno los nuevos controles también pues están en digamos en los ordenadores y demás puedes controlar a través del ordenador sí a ver estas gafas a ver las evoluciones que han traído para mí la más importante sinceramente todas las demás bueno quizá la de las Pancake también la metería dentro de las evoluciones importantes pero para mí la más importante es que te ofrezcan realidad mixta y que tengan 12 gigas de RAM para poder meter experiencias potentes en realidad mixta eso para mí es lo más relevante las Pancake Lenses vale creo que aquí hay un momento en el que tenemos que decirle a la gente cuál es la diferencia porque que las gafas lleven RAM o que no lleven RAM hay que explicarle a la gente que hay dos tipos de dispositivos son los dispositivos en los que la realidad virtual la está generando la está cargando la está computando el propio dispositivo que te pones y otros en los que la realidad virtual la está generando un ordenador o un dispositivo ajeno vale como bien dices lo de generar una ¿cómo lo has llamado? una realidad más potente una experiencia más potente una experiencia sí por ponerlo de alguna manera el poder hacer cosas mucho más vistosas a nivel visual o incluso poder combinar que estés viendo un vídeo y a la vez que estés trabajando en algo en 3D pues esas son cosas que se consiguen con más capacidad de procesamiento entonces antes estas experiencias tan potentes solo se podían hacer cuando tenías unas gafas que estaban conectadas a un ordenador lo cual tiene un ordenador además muy potente lo cual tiene unas limitaciones no puedes irte muy lejos no puedes llevarte tu ordenador de sobremesa al parque hay ciertas limitaciones cuanta más potencia tengan las gafas más portables serán esas experiencias que eso es muy importante es una de las razones por las que yo creo que ha tardado un poco en arrancar porque en principio las gafas que eran portables no no han sido potentes y cost efectivos o sea no han sido permisibles para el mundo de los mortales hasta hace relativamente poco si totalmente de acuerdo a ver las Quest 2 fueron las primeras gafas portables que tenían que al menos consiguieron hacer buenas experiencias siendo las gafas portables y obviamente las Quest Pro no son todavía no están democratizadas o sea se democratizarán a las Quest 2 les ha llevado 6 años de dispositivos caros a las Quest Pro pues les llevarán un tiempillo o sea no sé si 6 años de dispositivos caros pero yo digo pues entre 4 o 5 seguro que tenemos un modelo igual de potente pero a un precio más democratizado o no las Pancake Lenses son unas lentes angulares lo cual te permite que puedes pegarlas mucho más al ojo entonces consigues hacer la gafa más finita vale o sea podríamos quedarnos con esto simplemente en que gracias a este cambio de lentes que han hecho ahora las gafas son más finas que no quiero decir menos pesadas de hecho son un poquito más pesadas supongo que porque les habrán metido más cosas pero no necesitaban tener una separación tan grande entre la pantalla y la lente gracias a que han introducido estas Pancake Lenses que parece una tontería pero el hecho de que no tengas un objeto que parecen dos botellas clavadas en tus ojos en cuanto a lo largo hace que sean mucho más cómodas aunque pesen más totalmente de acuerdo y luego además también hacen que no parezca que eres un cibor o sea cuanto más finito lo hagas cuanto más elegante lo hagas tienes más posibilidades de que las gafas se aprecien como algo bonito y yo creo que eso ha ido cambiando la percepción antes las gafas de realidad virtual eran como ese trasto que te ponías en la cara y poco a poco yo creo que la percepción de la gente es ya no es tan 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 como antes al menos y nada o sea realmente sí pues podríamos hablar de que tienen un poco más de resolución podríamos hablar de que a nivel de color han mejorado también un poquito lo de los mandos pues sí podríamos mencionar que los mandos ahora tienen como su propio ordenador dentro básicamente lo que han hecho ha sido meterles también cámaras a los mandos de forma que la precisión de dónde está el mando y qué es lo que tú estás dibujando con el mando esto sobre todo para aplicaciones como las que has comentado de diseñadores 3D o para aplicaciones de productividad en las que la ubicación de dónde estás haciendo las cosas en el mundo virtual necesitas que sea relevante exacto pues ahí es donde entran estas cosas o por ejemplo bueno pues si quieres decorar tu habitación y hacer como un dibujo en tu habitación y dejarlo ahí flotando y que cada vez que te pongas las gafas de Quest Pro pues esté tu dibujo por la habitación flotando pues esto gracias a que van a tener mucha precisión y que los propios mandos también escanean tu entorno junto con las gafas y hacen como un cálculo de dónde debería estar cada cosa cuando la dibujaste pues todo esto hace que la experiencia sea cada vez más buena obviamente el problema es el precio que ahora mismo es muy caro pero estas gafas no están pensadas o sea es lo que os digo yo con Meta pienso a largo plazo a muy largo plazo o sea no tiene sentido pensar que estas gafas son las gafas que se van a masificar de hecho la prueba la tienes en que cuando Meta anuncia algo que se va que va a ser masivo tú pones al día siguiente comprar y el nombre de las gafas que has sacado te aparecen en Amazon te aparecen en en Mediamar te aparecen en diferentes stores ahora mismo tú pones Meta Quest Pro comprar y solamente te aparece el preorder de la página de Meta no sé si lo cambiarán no sé si lo vendrán en mas sitios pero quiero decir que desde luego no las han pensado para que todo el mundo esté ya reservando sus nuevas gafas de hecho ni siquiera creo que con la escasez de chips y tal creo que ni siquiera darían abasto si lo hiciesen así creo que lo único que están pensando es que los desarrolladores y las empresas empiecen a experimentar con esto para ir teniendo casos de éxito para ir teniendo casos de uso para ir generando contenido y para que en el futuro cuando esas gafas estén ya desarrolladas tengamos preparado todo el ecosistema pero es que realmente el precio es un poco prohibitivo para el usuario medio si lo comparamos por ejemplo con la comparación que ha hecho antes Gutiérrez con una videoconsola por ejemplo por ponerte un claro es que no están pensadas para eso claro exactamente pero no lo quieren llamar así pero es un producto beta o sea lo llamaron ¿de cuánto dinero hablamos? 1500 euros en dólares son 1500 en euros son 1700 y poquitísimo también te digo Ciprés que las normales el año pasado cuando las sacaron con una promoción que salían si no me equivoco por 300 euros en Amazon las metacuestos creo que eran también piensa por un iPhone ¿por qué no pueden pagar 1700 por una eso es verdad pero la pregunta es que ha hecho que ha hecho Apple tan bien para que en 10 años no se supone en el doble también hay una diferencia Ciprés y es que la gente el iPhone lo puede utilizar todo el rato todos los días lo lleva encima y ahora mismo puede haber una percepción de que esto es una cosa como para jugar no es lo mismo también te digo piensa que también hay gafas que tú ya tienes un ordenador potente si dejas la capacidad de computación a las gafas puedes comprar unas gafas que son mucho más baratas porque eso necesitas lo que es la parte de la gafa vale 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 mucha gente está entrando en este mundo de esa forma vale 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 y además que sinceramente si te gastas 1500 euros en esto pensando en que vas a tener como un iPhone pero en las gafas es mentira o sea repito es que esto es un producto beta no hay contenido para esto o sea van a sacar cuatro cosas que ya han hecho ellos no hay contenido si alguien se las compra pensando en jugar con ellos yo le recomiendo que espere porque ahora mismo no va a encontrar nada o sea literalmente van a encontrar cuatro datos que ya ha hecho el equipo de meta y ya está es casi está dirigido para los desarrolladores que van a montar las aplicaciones dentro es así es que conozco la estrategia lo llevan haciendo así desde que empezaron con esto de la realidad virtual o sea primero sacan productos caros y después cuando ya pasa el tiempo sacan unas gafas mucho más baratas mucho más económicas y ahí es cuando lo convierten en masivo no lo han querido llamar gafas para desarrolladores pero son unas gafas para desarrolladores tal cual ni siquiera para las empresas o sea quiero decir son para las empresas pero para experimentos no son todavía para sí sí masivamente las empresas y si vamos con la expectativa esa es que ahí es cuando pueden llegar como las los errores de percepción o los disgustos no de guau mira meta se ha pegado el castañazo con las pues pro o sea si lo lees bien no o sea diré que se ha pegado el castañazo cuando dentro de 6 años saquen sus gafas ya democratizadas y esas no vendan un comida y esas no vendan pero es que no es lo que ha pasado con las pues dos las pues dos si han vendido y han vendido muchísimo entonces yo confío de verdad en que lo que están haciendo es eso o sea creo más que confío creo o sea creo realmente que lo que están haciendo es eso esa es su estrategia sí bueno nos estamos haciendo un poco de tiempo pero no es el momento de parar así que por favor sigamos luego a mí esto me pareció lo más importante yo creo de dentro de bueno esto y la subida de precio que ahora después la comentaré pero el partnership con microsoft o sea yo lo he visto quitando todo el tema de digamos el abanico de opciones que se abre a futuro lo veo como una forma de microsoft de decir tenemos la solo lens y no podemos competir así que vamos a pasar por el aro por el aro y vamos a colar el software y vamos a monetizar el software y es una forma como de yo creo de que microsoft ha hecho lo de si no puedes con tu enemigo únete a él y es un o sea a mí eso me quitando todo el tema de las funcionalidades que pueda tener teams la productividad suite y el game controller y demás a mí es una forma de una señal de que realmente esto ya lo están valorando las grandes compañías y y hay y una compañía como microsoft te está diciendo que no puede competir con ella realmente ya no tenemos steve volmer cantando developers 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 ya no tienen no pueden crear ellos el ecosistema estoy muy de acuerdo con la visión que tiene pedro sobre este asunto o sea yo creo que de hecho yo lo estaba viendo con varios con clientes compañeros de profesión y tal y uno dijo cuando sacaron las pues prohibieron todo lo que habían hecho uno dijo los de microsoft están jodidos con las holones 2 y acto seguido salió Satiana Adela anunciando el el partners y pues o sea también creo que les han golpeado con esto y han asumido que ya la carrera del hardware la tienen perdida y van a colar con su software y ya está totalmente a ver está siendo bastante pragmático microsoft últimamente en este sentido con las otras si pero una retira de tiempo es una victoria cuidado si si totalmente a mi además me ha parecido una jugada perfecta de microsoft de ambos seguramente de ambos muchas veces es mejor colaborar que establecer una guerra que no que no va a beneficiar a nadie cuando hay tanta diferencia si uno de los dos está tan avanzado respecto al otro es mejor decir mira eso es lo que han hecho ambos yo creo que es una cosa muy interesante y positiva para ambas compañías más para meta pero también para la otra al fin y al cabo es microsoft el que ha dicho bueno os dejamos este nicho de negocio si si totalmente y además bueno teniendo en cuenta que está claro lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho alejandro que al final es un producto beta para developers y demás al final también meta la parte de horizon work rooms era un poco fastidiosa y si ahora es utilizas teams y demás pues el abanico también de funcionalidades que se te abre y dentro de ese aspecto tiene un montón de o sea un mayor nivel de aplicabilidad para el trabajo realmente o sea es mucho más útil a la hora de trabajar de hacer reuniones y demás totalmente pasa la siguiente ¿no? pasa por favor luego esto es lo que había dicho yo antes pero entiendo que que está mal entonces que esto era lo que yo había entendido que habían comprado 60.000 quest pro pero bueno también yo realmente me daba igual que compraran 60.000 quest pro o 60.000 quest 2 porque al final lo que te está diciendo es que han comprado 60.000 dispositivos de esta compañía y al final y al final cuando tú utilizas las quest o sea la percepción que yo he tenido cuando iba a probarlas es que tienen un coste de cambio muy grande y en el futuro si al final te acostumbras a utilizar las quest 2 o las quest pro o lo que sea para trabajar para Centur y crear todo su digamos todo su workflow dentro de del ecosistema de meta luego va a ser muy difícil que salgan entonces es muy probable que esas 60.000 quest 2 o lo que hayan comprado vayan a ser otras 80.000 el día de mañana del próximo modelo que saquen y creo que va a ser como una bola de nieve que al final no van a poder salir porque el coste de cambio va a ser muy grande poca broma 60.000 dispositivos madre mía sí de hecho a ver para mí la clave de esta colaboración es bueno hay varias cosas clave por un lado con Microsoft se asocia para el tema del software y con Accentus se asocia principalmente porque es una empresa de servicios para empresas es probablemente de las consultoras o la consultora más grande del mundo o de las más grandes y tiene clientes pues prácticamente todos los del mundo entonces claro que mejor empresa para evangelizar Meta necesita evangelizar o sea y lo está haciendo en todos esos productos Horizon también puedes acceder desde el móvil ¿Cuestos? no te preocupes puedes ver Netflix YouTube y tus videojuegos favoritos ¿te dedicas al mundo de la empresa? no te preocupes tienes soluciones de Microsoft y Accenture que es la consultora con la que trabajas te va a ayudar a implementarlo o sea realmente lo que están preparando es un vamos están lanzando la evangelización masiva ya o sea y han hecho los partnership para que eso pueda ocurrir y además consiguen que clientes o que potenciales clientes que llevan usando una misma tecnología durante años empiezan a ver como sus principales partners para esas tecnologías también se meten en esto entonces es una forma como de ir ganando adeptos poco a poco en lugar de que ocurra todo de golpe mezclamos los dos mundos ¿no? puedes conectarte a Teams tú desde tu ordenador y yo desde mis gafas y tú verás mi avatar y todo bien todo normal yo me puedo conectar a la reunión y tú también entonces es una forma como de crear ese ecosistema ¿no? en el que poco a poco se van transfiriendo personas del mundo digital normal el de ahora al mundo virtual en cuanto vean obviamente que haya funciones que tú estás viendo en virtual y ellos no están pudiendo ver porque pues yo recuerdo que un amigo se descargó Whatsapp el día en el que hicimos un plan por Whatsapp y él no se había enterado pues el momento en el que tú veas que hay una reunión con ti si todos están alucinando con no sé qué cosa en 3D que han sacado ahí que es el futuro de la compañía y tú estás ahí como un tonto en el ordenador que no te estás enterando es cuando te vas a meter a las gafas ¿no? y creo que van un poco por ahí los tiros de estas colaboraciones totalmente luego esto a mí me pareció o sea como un salto gigantesco realmente porque a nivel de capacidad de recopilación de datos no sé cómo lo verá Alejandro pero a nivel de recopilación de datos significa que su o sea su inteligencia artificial es capaz de procesar datos a un nivel muy muy diferente al de sus competidores o sea yo lo que creo es que aquí están utilizando ordenadores muy potentes para hacer esto entonces estamos todavía en una fase muy beta pero te deja ver el futuro obviamente las inteligencias artificiales irán seguro que se van puliendo cosas seguro que las entrenan seguro que al final necesitas mucho menos procesamiento para conseguir el mismo nivel de realismo pero estamos aquí no no sabría ni siquiera decir horizonte temporal para que esto ocurra pero desde luego no es en el corto plazo o sea estos cuatro tres hiperrealistas es métate vende a la vez el futuro y el presente o sea te está vendiendo todo el rato el futuro y el presente qué es lo que puedes hacer ahora qué es lo que podrás hacer en el futuro este claramente es un ejemplo de qué es lo que podrás hacer en el futuro sí totalmente yo lo que me refería más que el tema lo que puedes hacer en el futuro es que a nivel interno o sea su capacidad digo extrayéndome hacia otro tipo de innovaciones tecnológicas si son capaces de hacer esto actualmente a nivel interno qué otras cosas estarán desarrollando también que no nos están enseñando ¿no? claro sí sí desde luego hay mucha cosa bajo la mesa hay bueno seguro que tienen muchísimas cosas recuerdo leer un artículo sobre los detalles técnicos de cuando Facebook empezó a hacer no recuerdo cómo lo llamaban pero era como que recopilaban todos los posts que habías hecho durante un año y te hacían como un resumen al final de año la cantidad de ordenadores que hicieron falta solo para calcular eso era una cosa espectacular wow sí claro también eran otros tiempos estamos hablando de hace bastantes años y claro lo piensas y ahora lo que están haciendo es mira estos avatares renderizar esto no es trivial en absoluto sí incluso por ejemplo es que lo que yo estaba pensando es imaginaros que por ejemplo el día de mañana te venden o sea no solo el tema de que sea capaz de replicar tu cara sino el hecho de que puedan crear gente que sea ficticia pero se pueda comportar como personas normales y tú por ejemplo puedas salir de fiesta con tus gafas en tu habitación por ejemplo por poner un ejemplo y la gente con la que tú estés interaccionando conversando y demás sea gente que no existe pero que han creado ellos con su procesamiento y puedas tener una inversión totalmente real pero es un mundo ficticio de hecho se generan nuevos tipos de estafa claro o sea si no te puedes fiar de que la persona con la que estás hablando por Teams sea realmente esa persona porque además hay inteligencias artificiales que se pueden entrenar con la voz de la persona y pueden replicar la voz de esa persona llega un momento de que no te puedes sí pero claro deep fakes en real time deep fakes de que yo podría no ser Alejandro Wagen ahora mismo y podría ser una IA que parece Alejandro Wagen y que responde a las cosas que vosotros decís porque os entiende obviamente ahora no soy Alejandro Wagen de verdad pero yo sé que por dentro eres Scarlett Johansson es la es como trasladar los NPCs a la vida real pues sí pues sí está bien tirado iba a hacer un chiste pero me voy a callar lo de Scarlett lo has colocado bien que haya entendido la referencia sí por eso lo digo venga seguimos luego esto dejo a Alejandro que una teoría suya esta es una idea feliz que tuve yo el otro día a ver esto no es que lo haya dicho Meta ni mucho menos Meta las Ray-Ban Stories son unas gafas de Smart Glasses que ya están en el mercado y yo lo que siempre vamos últimamente lo que más ha venido a mi cabeza es que el futuro o sea el presente perdón van a ser Smart Glasses es decir antes de tener unas gafas de realidad aumentada que hagan todo esto que estamos hablando de poder ver pantallas de ordenador y de cine y mil cosas más vamos a tener gafas inteligentes que van a revolucionar la forma en la que hacemos las cosas y una de las cosas que se me vino a la mente fue el tema de la traducción simultánea salió este vídeo de Meta desarrollando la inteligencia artificial que podía traducir simultáneamente lo que decía una persona que estaba hablando de un idioma que ni siquiera está escrito es decir es un idioma que solamente es hablado y pensé bueno es que realmente con la tecnología que están desarrollando y por otros con él que han hecho otros años y cosas que han mencionado podrían estar perfectamente pensando en que esto lo hagan sus propias gafas y la idea de que esas gafas que llevan como veis ahí a los lados dos cámaras que en la foto es bastante evidente en las cámaras pero en la realidad te diré que apenas no se ven tanto no no de hecho la gente no se da cuenta de que llevas unas gafas con cámaras hasta que dices mira te has fijado en esto entonces yo la idea que llevo encima es estas gafas van a escanear el entorno y le van a dar datos a Meta van a poderte hacer cosas como por ejemplo traducirte lo que está diciendo una persona que tienes enfrente o si ves la carta de un menú de un restaurante como las cámaras van a leer lo que está escrito ahí pues también van a poder traducírtelo o ir a un museo por ejemplo y que la cámara o sea la inteligencia artificial identifique qué cuadro tienes delante y te cuente un poco de historia de ese cuadro o no sé mil cosas o sea es que realmente da para lo que da de la imaginación de cada uno y la imaginación de los desarrolladores que vayan a hacer todo el ecosistema de aplicaciones para las smart glasses que supongo que muchas de esas aplicaciones pues serán de pago y eso es una fuente de ingresos que puede ser incluso recurrente en el sentido que sean alquileres en plan sí perfecto pero eso ahora mismo hay juegos con suscripciones y aplicaciones que pagas cada mes o sea eso no no sería algo novedoso en cuanto a no ya pero yo busco las fuentes de de ingresos de pipelines ¿lo quieres tu metadividendo? claro yo busco pipelines de dinero que es lo al final de lo que se trata claro bueno pues a ver hay varias ideas por ejemplo se me ocurre que simplemente el hecho de que saber qué es lo que tú miras y cuándo lo miras el tiempo que lo miras y si luego te compras algo relacionado con lo que has mirado y predecir comportamientos de las personas en base a lo que ven que es algo que ahora mismo no podemos hacer podemos saber la ubicación de las personas pero no podemos saber qué es lo que están mirando no podemos ver que se han quedado cinco segundos mirando un coche o que sean están indecisos entre pedirse un muffin o pedirse un croissant en el Starbucks o sea son cosas que ahora mismo no podemos saber pero en el momento en el que todo el rato llevemos unas gafas que están midiendo cada pequeña parte del comportamiento de esa persona incluso aunque no tengas aplicaciones monetizables dentro de ellas todos esos datos valen dinero y al final el negocio de meta es la publicidad entonces y la publicidad basada en los comportamientos de usuario que ahora mismo se dan en internet pero que en el futuro van a poder medirlos offline también gracias a este tipo de gafas que todos vamos a querer llevar porque puedes escuchar música con ellas puedes hacer llamadas con ellas estas son cosas que yo hago quiero decir que no lo hago tampoco porque esté interesado a modo desarrollador porque he tenido otras gafas que no me han interesado y también serían para esto pero no estaban tan bien hechas como estas pero es que estas están muy bien hechas me las he llevado a conciertos en fin o sea las he usado habitualmente y esto en el momento en el que lo conecten con cosas como inteligencias artificiales que pueden detectar patrones de comportamiento y ver luego qué compra el usuario pues ahí puedes tener una fuente de ingresos enorme el problema es que se me está poniendo todo un poco distópico lo de la fiesta con personas que no existen y que estén observando a qué miro más cuando voy paseando por la calle empieza a preocuparme pero dinero hay el poder de tener datos el poder de tener datos es un poco Black Mirror quizás porque no estamos acostumbrados pero a mí me parece igual de distópico que cada pequeña búsqueda que haces en tu dispositivo móvil de cualquier cosa o cada conversación que tienes por Whatsapp incluso por notas de voz sea registrada almacenada analizada y luego pongan planes en marcha para ofrecerte cosas o sea quiero decir ya vivimos en la distopía hijo me lo decía te contara ya pero ostras imaginarte imaginarte ahí a una pareja de policías que está mirando por tus gafas sin que tú lo sepas serás un código no serás tú será un código entre 28 y 35 años exactamente los policías no sabrán quién eres bueno porque por ley tiene que estar anonimizado esos datos sí que luego puede haber pequeñas jugarretas en los que desaparece la anonimización pero para eso ya tenemos para eso ya tenemos a cierto cierto prófugo ahora mismo vive en Rusia que te puede contar sobre qué hicieron los cinco la alianza de los cinco ojos vámonos seguimos luego esto a mí me parece una de las cosas más importante digamos a corto plazo a nivel de la cotización de meta porque o sea si veis ahí los estados financieros de Reality Labs pues básicamente eran casi cinco veces o sea prácticamente cinco veces lo que o sea los costes eran más o menos cinco veces lo que generaban de revenue o sea estaban perdiendo diez billones ahora al elevar el precio de las gafas de trescientos cincuenta que era lo que valían las pues las pues dos a que ahora valgan mil quinientos dólares o mil setecientos euros las pues pro lo que hace es que prácticamente alcanzan break even y pasan de tener o sea de cotizar diez veces ahora mismo suponiendo que mantienen en dos en dos mil veintitrés el el income front operations que básicamente este año en dos mil veintidós han estado teniendo el mismo revenue flat prácticamente en constant currency si prácticamente tienen el mismo suponemos que tienen el mismo income en family of apps y reality labs alcanza el break even meta se te pone a un múltiplo de unas seis veces prácticamente en seis siete veces pero tendrían que vender muchas gafas ¿no? hombre no porque o sea sí pero al final tú registras los costes brutos cuando venden las gafas no cuando no o sea ya ya sí eso lo entiendo sí sí eso es verdad entonces el múltiplo al final se te pone a seis veces porque hasta que no vendas las gafas no registras ese coste y básicamente es comprar una empresa que probablemente tenga el próximo dispositivo del futuro y encima uno de los mejores negocios de advertisement actualmente por unas seis veces o sea prácticamente un 20% un 17% de free cash flow yield probablemente más o menos y suponiendo que no crece o sea que es comprar básicamente la rentabilidad de Warren Buffett como si fuera un bono hostia duras duras palabras graves acusaciones aquí en rigurosísimo directo y bueno eso era lo que a mí me había parecido quitando todo el tema de realidad mixta realidad aumentada todas las innovaciones que han hecho a modo de nivel financiero esto probablemente si en 2023 cuando terminen el full year consiguen que sea un break even ojo cuidado guay es que si consiguen el break even sería brutal guay si me dejaría un rally la acción cambiaría toda la narrativa totalmente además te quita todo el mundo que te está diciendo que que están tirando muchísimo dinero el pozo sin fondo etcétera exacto te quita todo ese argumento de en medio y al final pues el único peligro entre comillas sería tiktok e idfa que bueno idfa ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva pero tampoco son a mi modo de ver no son un riesgo extremadamente alto dale porque precisamente una de las cosas que había leído hace relativamente poco es que tiktok es la empresa que más rápido ha conseguido clientes o sea la aplicación que más rápido han sido clientes de la historia por el número al que ha llegado en el poco tiempo que lo ha hecho así que pasamos a la siguiente bueno vale y con respecto a lo que acabas de decir de tiktok de que había sido la que más rápido lo ha alcanzado eso también tiene truco porque elevan la cifra ya que tiktok antes era musicali entonces al cambiar de musicali a tiktok es como si hubiese empezado con una mayor cantidad de usuarios pero tiktok en realidad pero de todas formas la gráfica es alarmante en la velocidad a la que crece esa herramienta de espionaje del partido comunista si si totalmente bueno con esto básicamente como he intentado como resumir un poco las vías que se abren financieramente o cualitativamente también con estas nuevas noticias que han ido sacando que es que principalmente lo que mi percepción es que estamos como en un momento como cuando empezó internet o los ordenadores y demás que eran cosas de cuatro fiquis luego se convirtió en una herramienta de trabajo y luego de ser una herramienta de trabajo ya pasó a ser de consumo masivo y creo que básicamente están siguiendo un poco esa línea que siguieron que siguió los ordenadores cuando empezaron a utilizarse hasta día de hoy luego la segunda es que es una bola de nieve que esto es lo que me refiero es que cuantas más quests vendan y más usuarios tengan que bueno es lo que es lo que he explicado antes con el el tema de que el advertisement gana dinero a través de dos variables una es el tiempo por usuario y la otra es la cantidad de usuario y al final cuantos más usuarios tengas que le has vendido las quest 2 o las quest pro o las siguientes que vendas más usuarios vas a tener dentro de tu ecosistema y aparte de eso cuando te alías con las herramientas de trabajo como microsoft luego lo que hemos dicho también de acenture y demás lo que estás creando es que esa gente también tenga un coste de cambio que se une con el efecto red de que cada vez hay más usuarios y más tiempo por usuario estás creando una bola de nieve que al final es muy difícil de parar y que a largo plazo cuanto más tiempo siga reuniendo tanto esos usuarios esa cantidad de usuarios como de como esos partnerships va a ser muy difícil sacarles de su posición dominante exacto cuanto más tiempo pase y cuanto más se vaya creciendo esa bola de nieve va a ser más difícil de parar claro a ver quién es el guapo que le quita ahora el sitio a google para lo que hace exacto y luego la tercera es que su core business abre nuevas vías que bueno que todo lo que hemos comentado que se abre un nuevo horizonte de muchísimas más funcionalidades muchísimas más formas de monetizar muchísimas más opcionalidades positivas realmente para para su negocio interesante ciprés quieres comprar unas gafas ya voy a esperar que bajen un poco de precio unas acciones ciprés que esas sí que han bajado de precio veo unos puts estoy viendo unos puts ahora mismo ciprés ricos que sin acciones de meta no 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 claro con eso igual tampoco es tan caros pero acciones ha contado ojo ojo con el rebotazo y se afloja un poco el bono estas empresas deberían ir para arriba y meta la verdad es que sabes lo que pasa que pensar que estamos en un momento complicado y encima ha pillado a meta en un momento en un cambio de pie la pie en un cambio de pie sí a pie cambiado entonces la han castigado muchísimo y si luego resulta que el pie estaba bien puesto y les empieza a funcionar el metaverso evidentemente que hay una gran posibilidad de negocio el tema es que ostras que no fracasen que no sea el metaverso al final un fail ahí hay un riesgo porque es una apuesta muy grande la que han hecho entonces bueno es una dentro de las grandes es la que tiene más riesgo pero también sin duda yo creo que es la que tiene mayor potencial de todas porque las demás están las demás no tienen ese nuevo las demás no están perdiendo su negocio core eso también es verdad pero tampoco están generando uno nuevo sabes bueno lo del negocio core también hay que cogerlo con pinza no sé yo ya te digo estuve viendo antes una gráfica de usuarios en facebook comparado con otras redes pero porque no o sea tú ten en cuenta que hay cerca de un 30% 40% de la población mundial que no puede acceder a internet luego bueno no puede acceder esa gente no importa por decirlo o sea no importa quiero decir tu mercado potencial es limitado a la gente que tiene un dispositivo al que pueda acceder si pero si hay 7000 millones de personas un 30% no pueden acceder estás quitando como 2000 y luego tienes 1000 millones de chinos que tampoco pueden acceder a facebook ya tienes el mercado completo no puedes crecer a nivel de usuario claro si no pueden crecer tenemos un problema claro porque existe la palanca de precio o sea no es solo volumen ellos ganan dinero cuanto más precisos son sus targetings entonces cuanto más precisos son más le pagan y el bofetón en la cara que les dio a Apple quitándoles el tracking que hace que la mitad de los teléfonos que están haciendo trackings la publicidad para esos usuarios sea 10 veces menos efectiva es un bofetón y el hecho de que hay usuarios que dejen de utilizar facebook y no puedan crecer porque ya tienen copado todo el mercado es un problemón ahora ojo estoy diciendo que ese es un problema que tiene facebook que tiene meta en su negocio core que otras empresas como google y apple no tienen lo cual no quiere decir que no sea una empresa precisamente el cambio a meta google si aparte yo creo que google tiene otros problemas pero bueno eso ya es eso es para otro programa chicos ¿te queda alguna diapositiva? si solo quería quedan creo que un par de diapositivas que son cosas muy breves que quería comentar porque se han hablado mucho en twitter y demás y creo que estaba bien comentarlas aparte de todo lo del metaconet que lo he añadido por si queríais que lo comentara adelante ponemos las diapositivas y cerramos que se nos hace tarde vamos alargando mucho y luego la gente se queja es que está siendo muy buen programa está siendo muy buen programa pero estamos estamos fuera de tiempo a la gente le encanta va a empezar a mandarnos comentarios ahora diciendo que dure 5 horas hasta 5 horas quedando horas y media si bueno esto en realidad creo que fue Alejandro el que lo subió a twitter si no me equivoco esta foto creo que la saqué de twitter y es básicamente que están cumpliendo el roadmap que habían dicho esta foto creo que es de 2016 si no me equivoco si no 2016 es en facebook es un f8 que hicieron en 2016 en el que meta bueno facebook anunciaba su plan a 10 años vista y en el año quinto es 2021 que es cuando se empiezan a centrar ya 100% en realidad virtual y aumentada inteligencia artificial y conectividad y es justo el año en el que se cambió el nombre a meta o sea realmente es impresionante que todo lo que dice lo va haciendo es decir voy a sacar unas gafas en tanto tiempo y las saca voy a hacer esto en tanto tiempo y lo hace o sea realmente y sobre todo con un plan tan ambicioso me parece algo que es complejo de cumplir pero que lo está cumpliendo a rajatabla totalmente y este señor es un fenómeno eso y una cosa de la que no estamos hablando mucho y no vamos a hablar ahora pero meto ahí la cuña ahí hay tres partes ¿vale? y hemos hablado mucho de realidad virtual y aumentada pero las inteligencias artificiales que generan vídeo por ejemplo que tú le dices anuncio de hamburguesa y te hacen un anuncio de una hamburguesa en vídeo o la parte de conectividad que mezclada también con inteligencia artificial sale el traductor simultáneo que han anunciado es decir lo están cumpliendo en las tres direcciones que dijeron que lo iban a hacer que se equivocan o no eso ya es otro debate pero lo que iban a hacer eso es así es muy curioso porque Google está metiéndole todo el dinero a la inteligencia artificial y son genuinamente los que tienen las mejores inteligencias artificiales del mundo pero lo está haciendo desde un punto de vista más casi de research Facebook está utilizándola aplicada quizás podrías argumentar que es aplicada para cosas que no son muy útiles o sea filtros de Instagram vale lo que tú quieras pero es aplicada y están sacando pasta y la están usando y en eso son líderes indiscutibles eso es así sí totalmente y luego había puesto un par de diapositivas más que confiar en en Mark porque es complicado con esa cara tío las slides de confiar no caben bien era básicamente porque se estaba hablando mucho de que la directiva estaba vendiendo acciones y demás si veis el salario de Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg no tiene salario o sea básicamente si quiere comprarse un yate nuevo tiene que vender acciones tiene que vender acciones y absolutamente todo lo que cobra viene a través de acciones y aparte lo que viene en la siguiente es que el poder de decisión de SAC es que él tiene prácticamente todo el poder de decisión porque tiene un 57% del poder de decisión que eso lo podéis encontrar en el proxy statement en la SEC que es un documento no sé cuántas páginas puede tener bastante largo y os explica toda la estructura de incentivos y demás de la compañía y sinceramente creo que es de las compañías con mejor alineación de intereses que existe pero de calle o sea no he visto Peter Ciel ahí dentro sí bueno justo este año se ha dimitido entre comillas ha salido porque se quería retirar ha dicho pero bueno yo escuché que era porque quería participar en una campaña de Trump o algo así no sé era para eso es un personaje curioso Peter Ciel sí la verdad que sí muy bien y luego era comentando lo de antes que es que lo de IDFA y demás no es una cosa solo de meta sino que es una cosa de la industria la industria entera está cayendo a niveles increíbles y la real la realidad es que la competidora o sea TikTok realmente no es la competidora de meta es la competidora de Pinterest y Snapchat que son las que tienen TPM hombre no es la competidora de meta a ver a nivel de industria de advertisement porque tú cuando inviertes en advertisement tú lo que comparas es TPM correcto pero Facebook se gastó una cantidad de dinero ingente en montar reels y fue un fracaso porque TikTok se les comió vivos y aparte es lo que hemos hablado antes que esto es la economía de la atención en la economía de la atención advertisement puede venir antes o puede venir después pero lo que quieres es que la gente esté apegada al aparato en tu ecosistema el problema que no tiene solo Facebook sino que tienen todas las redes sociales es que ahora mismo TikTok está subiendo como la espuma y no solo eso tiene un nivel de stickiness alarmante la gente cuando entra en TikTok no sale durante horas es una cosa peligrosa de hecho parece que genere algún tipo de ludopatía por así decirlo no te sabría decir ludopatía pero tiene un stickiness alarmante pero bueno que no es un problema solo de Facebook es un problema de Meta perdón es un problema de todos los que no sean TikTok bueno nos atacan nos atacan nos atacan era eso es que es un problema de la industria que realmente ha venido por IDFA y por la incertidumbre macroeconómica y luego ya lo último que quería decir era comparando con TikTok y es que TikTok ahora mismo está intentando copiar a Meta y está perjudicando el algoritmo está elevando sus PPM está sacando herramientas de targeting y no está siendo tan stickiness como tú decías como lo era hace un año probablemente y muchos creadores de contenido de TikTok están yendo porque monetizan mucho más por Instagram porque al elevar sus CPM al dificultar el crecimiento orgánico y el simplemente el querer meter advertisement eso tiene truco porque la diferencia entre Instagram y TikTok es que TikTok fomenta los creadores de contenido pequeños e Instagram fomenta los creadores de contenido grandes por lo tanto los que son grandes y tienen capacidad económica potente prefieren Instagram y eso se están yendo pero todos los demás están yendo a TikTok y eso es un hecho eso es lo que me refiero que ahora TikTok al sacar la app y al elevar los CPM al dificultar el tema de crecer orgánicamente los pequeños los pequeños creadores de contenido ya no se están yendo tanto a TikTok como se iban antes y no están creando tanto contenido en TikTok como se están creando antes porque ya no es tan fácil crecer en TikTok ya no es tan fácil hacer contenido que su algoritmo recomiende tan fácilmente al resto de la gente y al intentar copiar el negocio de Meta están destruyendo lo que es su ventaja competitiva frente a Meta o frente al resto de la industria esto es nuevo así que ahí están correctas sí, sí eso es nuevo esto es muy nuevo vamos sí, sí totalmente y era bueno solo quería decir esas tres cosas porque he visto que se estaba hablando mucho por Twitter y digo bueno pues voy a meterlo así rapidito y ya está una pregunta pregunta Juan Peiro algún estudio del impacto negativo a la vista entiendo que en el largo plazo el impacto es mayor que la pantalla de estar tan cerca de los ojos no veo por qué porque me imagino que los píxeles estarán con una cantidad de lúmenes más pequeña porque al fin y al cabo están cerca perdón y no tienen que mandarte la luz al otro lado de la habitación por lo tanto vamos yo desde luego no lo sé pero imagino que no tiene por qué ser peligroso para la vista es casi más problemático lo mareante que es que un problema de vista yo estoy de acuerdo con lo que has mencionado no hay muchos estudios al respecto que yo haya leído no hay tampoco algo que me te haya dicho al respecto yo lo que siempre digo veo que esto es algo que preocupa bastante porque está en casi todos los directos que hacemos de este tema sale esa pregunta yo lo que diría es que bueno que es el miedo siempre a las nuevas tecnologías un coche autónomo y me podré chocar los ordenadores primeros y me quedaré ciego o sea en los primeros ordenadores personales este mismo problema también era algo que preocupaba a las personas y a ver por supuesto que puedes tener miopía por estar delante de una pantalla de cualquier pantalla no estamos preparados para estar tan cerca de las pantallas en este caso para tranquilizar a la persona que ha dicho que la pantalla está muy cerca de los ojos pero la distancia relativa es diferente porque la lente hace que la pantalla parezca que está más lejos de lo que realmente está entonces y eso los pixeles tienen muchos menos lúmenes o sea no están lanzando tal cantidad de energía hacia tus ojos directamente exacto entonces yo lo que diría es que hay que vigilar el tiempo de exposición como cualquier otra pantalla o sea no hay que darle más importancia por el hecho de que sea realidad virtual o no sino que el mismo tiempo de exposición que intentas exponerte a una u otras pantallas pues que midas igual con realidad virtual y ya está bueno pues creo que con esto podemos cerrar ha sido extremadamente interesante caballeros muy 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 interesante mucho bueno habéis estado callados vamos Ciprés y Raúl yo sí yo acabo impresionado pero aún más me ha impresionado que sepas tantas cosas de tantos detalles de esto de los lumen ¿cómo sabes eso de los lumen güey? es una empresa que trajo Ciprés al club lumen hay una tesis está muy bien gracias Gwen muchas gracias muy simpático hombre a ver un beso el a ver tú piensa que yo también estoy en esta industria ¿sabes? entonces aquí juego en campo conocido y lo que has dicho de que te dieron a probar programar y todo eso es porque tuviste ahí una prueba o algo así exactamente o como fue sí yo no pero esto lo probé en caso de un amigo y no te sabría decir ni qué modelo de gafas tenía pero jugué al Alex al Half-Life y probé a programar y dije lo del Alex muy bien lo de programar no te sabría decir si eran las gafas de Facebook o no la verdad es que lo probé durante un rato no más lo que sí tuve cierto contacto es que hice varias entrevistas cuando estaba de consultor en Londres hice varias entrevistas para cuando estaba eso trabajando en muchas startups y demás para empresas de realidad virtual y era muy curioso porque los comentarios que hacían eran curiosos parece ser que el ban rate la cantidad de empresas que duraban más de 6 meses era pequeña muy pequeña eso lo decían todos pero bueno para los que sobrevivían les iba estupendamente de hecho bueno hay un en cada ciudad grande donde se mueven muchas startups suele haber unas cuantas y ruido están haciendo aquí tienes un perfecto ejemplo nada extremadamente interesante y nada vamos a seguir meta muy de cerca si os ha gustado este contenido golpear el botón de like como golpearíais a un personaje de un videojuego a un NPC en un videojuego después de ponernos unas gafas de realidad virtual si queréis más contenido de meta gritarnos en discord porque si es necesario volveremos a traer a esta gente que tanto nos ha traído hoy esta información tan buena muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto muchísimas gracias a todos gracias chao